Pero usted es incapaz de eso, incapaz siquiera de reconocer que me admira porque yo sí fui capaz. Siente pánico, le tiemblan las piernas ante la mera posibilidad de que digan, ahí está otra vez cercas, miren sus libros. Primero defendió a un fascista, luego defendió a un asesino, luego defendió a otro fascista, luego defendió a un psicópata, y ahora defiende a un mentiroso, a un tipo que se burla de millones de muertos. Dígame, ¿cuántas veces le han dicho que se dedica a defender fascistas? Le repito que escribo para gente inteligente. Y yo le repito que también le leen los tontos. Los tontos y los moralistas unidimensionales, como les llamaba su maestro Ferraté. Y hasta los fariseos de los que tuvo la chulería de defender a su amiguito Vargas Llosa. Y tiene miedo de ellos. Vaya si lo tiene. Tiene miedo de que, como usted se dedica a defender mentirosos, ellos sientan que tienen derecho a mentir sobre usted. Y sobre su familia. Y que tienen derecho a sacarle las tripas a usted y a su familia, sobre todo a su familia. Al fin y al cabo, en España no hay nada que le guste tanto a la gente como ver a un tipo sacándole las tripas a otro, ¿verdad? Ya le ha pasado alguna vez, ¿verdad? Pero no solo tiene miedo de eso. Sobre todo tiene miedo de condenarse. Tiene miedo de condenarse contando en este libro mi historia como Truman Capote. Se condenó contando en la sangre fría la historia de Dick Hickok y Perry Smith. Ah, de eso sí que tiene miedo. Está cagado. Tiene miedo de acabar como Capote, destruido por la maldad, el esnovismo y el alcohol. Tiene miedo de haber pactado con el diablo para poder escribir este libro, y le faltan agallas para pactarse en más y atenerse a las consecuencias, como hizo Capote. Y, ahora que lo pienso, ya sé por qué quiere salvarme. ¿Por qué? Para salvarse usted, igual que Dickens se salvó en David Copperfield salvando a Miss Moucher. Menuda puerilidad. Menuda tontería. Pero la idea de condenarse le da pánico. Un pánico terrible. Y además le da pánico otra cosa. Le da pánico que descubran que es usted un mentiroso y un farsante. Un mentiroso tan bueno como yo, o casi, y un farsante mucho mejor que yo, porque a mí me descubrieron pero a usted todavía no le han descubierto. Pero... eso le da tanto miedo como lo otro. O casi. O quizá lo que le da miedo es que ese sea precisamente el precio que tenga que pagarle al diablo por contar mi historia, y no el esnovismo, la maldad y el alcohol de Capote. Que se descubra que lleva usted toda la vida engañando a todo el mundo. Que descubran que es usted un impostor, como le dijo su amigo Martínez de Pisón en la casa de Vargas Llosa en Madrid. ¿Se acuerda? Ah, que Aragón es tan listo, ese pisón. Él sí que le tiene tomada la medida, él sí que se ha dado cuenta de lo que es usted, de que lo que a usted le da pánico es que descubran que no es lo que parece, y por eso se esfuerza de una manera sobrehumana para que todos crean que es usted lo que no es, o sea un buen escritor y un buen ciudadano y una persona decente y toda esa porquería tan prestigiosa. Dios, cómo se esfuerza usted, qué horror de vida la suya, infinitamente peor que la mía o que la que la gente creía que era la mía antes de que me descubrieran. Cada mañana levantándose casi de madrugada y escribiendo durante todo el día para mantener la impostura, para que no le pillen, para que nadie se dé cuenta, leyendo lo que escribe, de que es usted una farsa de escritor, un escritor sin talento, sin inteligencia y sin nada que decir, cada día fingiendo que no es usted un fantoche, un descerebrado, un personaje lamentable, un hijo de puta completamente asocial y un auténtico sinvergüenza. ¿No le da vértigo? ¿No está cansado de fingir que es lo que no es? ¿Por qué no confiesa de una vez, como hice yo? Se quedará más tranquilo, se lo aseguro, se sentirá aliviado. Podrá conocerse o reconocerse a sí mismo, dejará de esconderse de todo el mundo detrás de lo que escribe, podrá ser por fin quien es. Yo sé que lo está deseando. Yo no lo deseaba, pero usted sí. De lo contrario, ¿por qué estaría escribiendo este libro? Entiendo que hiciera todo lo posible por no escribirlo, que durante años se negara a escribirlo y que aplazase este momento al máximo. Es natural que tuviese miedo de enfrentarse a la verdad. Pero ahora ya casi lo está terminando y no le queda más remedio que afrontarla. Además, en el fondo usted ya conocía la verdad desde el principio, desde el mismo momento en que estalló mi caso. Por eso precisamente no quería escribir sobre mí. No le entiendo. Dígame una cosa. ¿Por qué tituló su artículo de El País Yo Soy Enric Marco? Porque la película de Santi Filioli y Lucas Bermal se titulaba It's Win Enric Marco y eso significa en alemán Yo Soy Enric Marco. Y una mierda. Lo tituló así porque supo desde el principio que, igual que yo, usted es un farsante y un mentiroso, que tiene todos mis defectos y ninguna de mis virtudes, y que yo soy su reflejo en un sueño, o en un espejo. Y por eso le pido que me defienda, que se olvide de salvarme y me defienda. Porque ni usted ni yo podemos salvarnos, pero defendiéndome se defiende. Esa es la verdad, Javier. La verdad es que usted soy yo. 9. El estallido del caso Marco superó con creces las previsiones más pesimistas del propio Marco. Este, con voluntarioso candor, había previsto quizás un escándalo discreto, reducido al ámbito de los deportados, o al ámbito de los deportados y de los historiadores, como mucho al ámbito catalán. La realidad es que fue un escándalo que resonó en los cinco continentes. Era previsible. Primero porque la impostura era asombrosa, y segundo porque todo cuanto guarda relación con el holocausto posee una dimensión universal. El titular de la noticia, además, no hubiera podido ser más atractivo ni más sencillo y, con todas las variantes de detalle que se quiera, fue unánime. También fue inevitable, veraz y demoledor. El presidente de la Asociación de Deportados Españoles en los Campos Nazis nunca estuvo en un campo nazi. Pero, aunque la onda expansiva del terremoto mediático alcanzó hasta el último rincón del planeta, su epicentro estuvo en España, sobre todo en Cataluña, donde, como afirmaba un editorial del diario Agui, Marco era un personaje entrañable. Muchos otros periódicos le dedicaron también su editorial, entre ellos algunos de los de mayor tirada, El País, La Vanguardia y El Periódico. Probablemente no hubo en España un solo medio de comunicación que no recogiese la noticia, que no publicase una nota, un reportaje, una entrevista, una declaración o un chiste sobre Marco, ni un solo tertuliano radiofónico o televisivo que no diera su opinión sobre el caso, ni un columnista que no escribiera un artículo sobre él o que no aludiera de una u otra forma a él, ni una sección de cartas al director de un periódico que no le dedicara una carta. La mayor parte de los comentarios eran denibratorios. Además de impostor y mentiroso, a Marco se le llamó de todo. Canalla, miserable, sinvergüenza, criminal, traidor, basura. Al menos dos articulistas vinieron a decirle que lo más digno que podía hacer era quitarse la vida. Neus Catalá, exdeportada en Ravensbrück y miembro como él de la Amical, declaró en Barcelona que Marco había escarnecido la memoria de los muertos, y Ramiro Santisteban, presidente de la Federación Española de Deportados e Internados Políticos sostuvo en París que Marco merecía ser juzgado y condenado por un tribunal español. Los antiguos adversarios de Marco en la CNT, que en 25 años no habían olvidado las rencillas provocadas por las luchas internas en el sindicato, desenterraron las viejas acusaciones contra su antiguo secretario general, según las cuales éste había sido un colaborador del gobierno o de los aparatos estatales, tal vez un confidente de la policía, tal vez uno de los verdaderos responsables del caso Scala y de la desintegración de la CNT, y algunos periodistas tan jóvenes como Sedientos de Sangre, que desconocían los odios políticos que causaban aquellas injurias, se lanzaron tras esa pista sensacional, intentando desenmascarar precisamente el único o casi el único pasado de Marco en el que no había nada que desenmascarar. En resumen, durante aquellos días explosivos Marco consiguió salir en la foto mucho más, de lo que nunca había imaginado, aunque no por los motivos que había imaginado. En resumen, Marco había conseguido ser un personaje entrañable, un héroe civil, un campeón o una rockstar de la llamada memoria histórica, pero en aquellos días se convirtió en el gran impostor y el gran maldito. Desde entonces no ha dejado de serlo. A pesar de ello, Marco tuvo defensores desde el principio. No todos le defendieron por ganas de llevar la contraria o de llamar la atención o por vivir instalados en el conformismo del inconformismo. Algunos parecían defenderle con honestidad. Entre ellos hubo quienes repitieron argumentos previstos y usados por el propio Marco, sobre todo el argumento de que su mentira era una mentira buena o al menos venial, pues había contribuido a difundir verdades que necesitaban difusión, o el de que lo había hecho porque los verdaderos deportados ya no podían hacerlo y alguien debía sustituirlos. Pero también hubo gente que defendió a Marco argumentando que lo que la prensa estaba haciendo con él era un auto de fe, una carnicería vergonzosa destinada a ocultar al verdadero responsable del desaguisado, que no era Marco sino la propia prensa, la cual había tolerado, utilizado y difundido las mentiras de Marco. Según esta interpretación, el auténtico caso Marco era en realidad el caso de unos periodistas crédulos, aprovechados e incompetentes que ahora se sentían estafados y ridiculizados por Marco, y que se vengaban de él poniéndolo en la picota con una crueldad inédita. También hubo gente que al argumento anterior añadió el argumento de que había embusteros mucho peores que Marco, cuyas mentiras provocaban guerras, sufrimiento y muertes y cuyos desmanes no recibían ningún castigo, grandes mentirosos a quienes los medios de comunicación no osaban criticar y a quienes todo el mundo reverenciaba o trataba con guante de sega. No faltó quien intentara razonar que todos somos impostores y que todos a nuestro modo reinventamos nuestro pasado, y que nadie está libre de la culpa de Marco. En la amical de Madhouse en el caso Marco provocó la peor crisis de sus 43 años de existencia. Como presidenta en funciones, Rosa Torán intentó dominar la situación y minimizar daños a base de dar ruedas de prensa, convocar reuniones y difundir comunicados donde desmentía informaciones falsas y defendía la actuación de la Junta. También a base de enviar cartas a todas las autoridades posibles, solicitando comprensión y ayuda y asegurando que, a pesar del escándalo, la labor de la entidad seguiría su curso. Torán no tuvo más éxito que el que podía tener. Aunque las autoridades aparentaron indulgencia y mantuvieron de momento sus ayudas económicas, y aunque algunas personas intentaron apuntalar a la tambaleante amical en medio de aquel seísmo, pidiendo su ingreso en ella, lo cierto es que el prestigio de la entidad se resintió de tal forma que más de uno pensó que desaparecería. Los problemas no sólo llegaron de fuera, sino también, o sobre todo, de dentro. Las reuniones de socios degeneraron en batallas campales. Hubo gritos, insultos, portazos e intentos de agresión. Hubo innumerables ataques a la Junta, a los que se acusaba de todos los males, incluido el de haber gestionado pésimamente el escándalo o el de saber desde hacía tiempo que Marco era un impostor y haberlo ocultado o no haberlo denunciado por intereses bastardos o inconfesables. Hubo gente que se dio de baja de la Junta y hubo gente que se dio de baja de la Asociación. Hubo gente que proclamó que la amical estaba muerta y que era imprescindible refundarla. Para intentar afianzar la entidad, el 5 de junio, casi un mes después del estallido del caso Marco, sus miembros celebraron en Barcelona la primera y única asamblea extraordinaria de toda su historia y eligieron una nueva Junta, presidida por un deportado y socio fundador llamado Jaume Álvarez. Nada dio resultado. Aunque la amical sobrevivió al caso Marco, éste la dejó tocada de muerte, y su vida ulterior ha sido una historia de progresiva decadencia, como la de todo el llamado movimiento de recuperación de la llamada memoria histórica. Pero quien más padeció con el estallido del caso Marco fue el propio Marco. Ya he dicho que la magnitud del escándalo rebasó de largo sus peores previsiones. Su respuesta, sin embargo, fue la que había planeado. Vender caro su pellejo, defenderse atacando o atacar defendiéndose. En aquellos días en los que parecía derrumbarse sobre él, con un estrépito de apocalipsis, el personaje que había construido durante toda su vida, Marco aguantó a pie firme la luz de descalificaciones e improperios públicos y, a juzgar por su actuación y sus palabras, en ningún momento pensó en marcharse o esconderse, en ningún momento pensó en retirarse o darse por vencido y mucho menos en suicidarse, en ningún momento dejó de dar la cara. Se juzgue como se juzgue desde el punto de vista moral, el hecho es en sí mismo asombroso, sobre todo teniendo en cuenta que su protagonista era un anciano de 84 años. No puede por menos de asombrar, en efecto, que, en vez de encerrarse para siempre en su casa o exiliarse en un iglú de la ponia o simplemente pegarse un tío, Marco concediese innumerables entrevistas de prensa, radio y televisión, entrevistas donde fue acusado en innumerables ocasiones de mentiroso e impostor y donde fue vapuleado hasta la extenuación. Todo esto tuvo un efecto multiplicador sobre el caso, que así adquiría una magnitud cada vez mayor, pero eso a Marco parecía traerle sin cuidado. Cabría conjeturar que la mediopatía de Marco experimentaba un regocijo secreto con esta hiperexposición a los medios. Puede ser, pero lo que es seguro es que se le humilló y se le ultrajó hasta límites insoportables, y que su orgullo recibió un golpe al que es increíble que no sucumbiera. Es increíble pero así fue. Marco no eludió un solo encuentro con un solo periodista. En todos ellos repitió con variantes el puñado de razonamientos que había urdido o esbozado en las jornadas previas al escándalo y que luego, poco a poco, a medida que pasaban los días, fue enriqueciendo, puliendo y mejorando, incorporando nuevos argumentos y perfeccionando a los viejos. Había entrevistas en que Marco parecía arrepentirse y otras en que parecía no arrepentirse. En la mayoría parecía arrepentirse y no arrepentirse a la vez. En algunas de las primeras que le hicieron, pienso en una realizada el mismo día del estallido del caso, en la televisión pública catalana, por Giuseppe Cuny, uno de los periodistas más influyentes del país, Marco se mostró por momentos nervioso e indignado, casi al borde de las lágrimas. Poco a poco, no obstante, fue asentándose y recobró el dominio de sí mismo. Poco a poco, sin abandonar sus tesis habituales, no había mentido sino que sólo había alterado la verdad, suponiendo que fuera una mentira la suya era una buena mentira, una mentira noble, hubiera podido decir con Platón, una mentira oficiosa, hubiera podido alegar con Montaigne, una mentira salvadora o vital, hubiera podido disculparse con Nietzsche, gracias a ella había dado a conocer sobre todo entre los jóvenes los horrores del siglo XX y, había dado voz a los que no tenían voz, él había sido un prisionero en las cárceles nazis como los deportados, lo habían sido en los campos nazis y por tanto estaba legitimado para hablar en su nombre, etc., empezó a presentarse, tal vez influido por algunos de sus defensores, como una víctima. Una víctima de periodistas despechados y rencorosos, una víctima de la incomprensión y el olvido de sus méritos de héroe civil y campeón o rockstar de la memoria histórica, una víctima de la intransigencia, la ignorancia y la ingratitud generales, una víctima de Benito Bermejo y sus luchas contra la amical o contra sus compañeros de la amical, una víctima de la derecha española, harta de la llamada memoria histórica, y una víctima de los judíos del Mossad, hartos de sus denuncias de la situación de los palestinos, una víctima de todo. Esta campaña defensiva, o esta campaña ofensiva disfrazada de campaña defensiva, no fue sólo una campaña pública, también fue una campaña privada. En cuanto estalló el caso Marco, pero sobre todo a medida que se iba apagando su eco en los medios de comunicación, nuestro héroe lanzó al mundo una luz de cartas sólo comparable a la luz de acusaciones e insultos que estaba recibiendo o había recibido, usando la escritura como la usa cualquier escritor, para defenderse. Marco escribió a la junta de la amical, a los socios de la amical, a políticos municipales, autonómicos y estatales, a periodistas de renombre y a periodistas casi anónimos y a los directores de periódico a quienes había intentado en vano entregar personalmente, justo el día antes de que estallara su caso, el comunicado en el que reconocía su impostura. Escribió a representantes cívicos con los que había tenido alguna relación, a antiguos compañeros de la CNT y de FAPAD, a amigos y conocidos actuales y a amigos y conocidos con quienes llevaba muchos años sin verse, a las universidades, aténeos, hogares de ancianos, centros penitenciarios, escuelas de adultos y asociaciones de todo tipo donde había dado alguna charla. Sobre todo escribió a los innumerables centros de enseñanza secundaria que había frecuentado, en algunos de los cuales, sin duda porque sus intervenciones habían tenido un efecto brutal, tuvo un efecto brutal el descubrimiento de su impostura, hasta el punto de que algunos de los profesores que habían invitado a Marco a sus clases se sintieron obligados a explicarles a sus alumnos que, aunque aquel anciano que tanto les había impresionado y a quien algunos habían visto como un héroe fuera en realidad un farsante, nada de lo que les había contado era una farsa. Las cartas de Marco eran textos torrenciales de disculpa, autodefensa y vindicación personal, a menudo confusísimos, a los que en ocasiones adjuntaba documentos que probaba no debían probar su pasado de resistente antifranquista, como las fotos de su cuerpo tachonado de hematomas, tras ser agredido por la policía el 28 de septiembre de 1979, durante un acto de protesta en favor de los acusados del caso Scala, o como los papeles que parecían demostrar no sólo que había sido juzgado por un tribunal nazi, lo que era cierto, sino también que había sido un resistente antinazi, lo que era falso, para lo cual enviaba Marco el escrito de la Fiscalía, en el que se le acusaba de alta traición, pero no la sentencia del juez, en la que se quitaba toda importancia a la denuncia y se le acababa absolviendo. En fin, la defensa que Marco hizo de sí mismo fue tan exhaustiva que incluyó los gestos simbólicos. Así, dos días después del estallido de su caso, Marco se presentó en el Palacio del Presidente del Gobierno Autonómico catalán y entregó un sobre que contenía la Creu de San Jordi, el acta de otorgamiento del galardón y una carta dirigida al primer mandatario en la cual pedía disculpas por haber mentido sobre su condición de deportado, añadiendo un resumen de las justificaciones habituales. No fue esa la única restitución que hizo Marco. Aunque en aquellos días también se le acusó de enriquecerse con su impostura, nuestro hombre sólo había percibido como falso deportado una indemnización de 7000 euros procedente de un fondo creado en Suiza por las empresas principalmente alemanas que durante la Segunda Guerra Mundial se habían beneficiado del trabajo de los prisioneros nazis. A raíz del escándalo, Marco devolvió ese dinero, pero al cabo de apenas unos meses se lo reintegraron explicando que, aunque no había estado preso en un campo nazi, había sido un trabajador esclavo del nazismo. Todo fue inútil. Marco peleó como si le fuera la vida en ello, porque la verdad es que le iba la vida en ello, pero no sirvió para nada. Estaba abrumado, furioso y perplejo. No podía concebir que no atendieran a sus razones, no podía aceptar que lo condenaran sin más, no toleraba que le hubieran arrebatado su categoría de héroe cívico, de campeón o rockstar de la llamada memoria histórica, de ninguna manera admitía que le despojaran de su personaje y que quisieran obligarle a ser de nuevo Alonso Quijano, y además no Alonso Quijano el bueno sino Alonso Quijano el malo. Y no lo admitía, entre otras razones, o sobre todo, porque él sabía que no era verdad que hubieran acabado con su personaje. Podían haber acabado con su personaje de superviviente de un campo nazi, pero quedaba su personaje de defensor de la república durante la guerra, de víctima de las cárceles nazis y resistente antifranquista durante la posguerra, de líder sindical en la CNT y líder educativo en FAPAC. ¿Todo eso no significaba nada? ¿No era esa la biografía de un héroe civil, aunque no fuera la de un deportado? ¿No bastaba toda una vida de entrega a las causas justas para redimir un pequeño error de su vejez, si es que había sido un error? Tenía la sensación de haber conseguido preservar intacto el castillo de Naipes y de que, a pesar de ello, todo el mundo actuaba como si el castillo de Naipes se hubiera derrumbado. Fueron meses agónicos, de lucha despiadada, y al final quien se derrumbó fue él. O eso dice. Lo que dice es que, viéndose degradado sin remedio a la categoría de gran impostor y gran maldito, en algún momento se hundió en la depresión. Puede ser. Aunque a mí me cuesta trabajo creerlo, porque un tipo como Marco nunca se hunde en la depresión, o nunca se hunde sin más. Es cierto no obstante que en algún momento pareció dejar la pelea y se refugió en su familia, en su mujer y sus dos hijas. También, a ratos, en algún amigo, aunque Marco es un lobo solitario y nunca ha tenido muchos amigos. Este paréntesis, suponiendo que fuera un paréntesis, duró poco tiempo, y Marco se convirtió enseguida en lo que lo convirtió el estallido de su caso, en lo que era cuando yo le conocí y en lo que, bien pensado, en el fondo ha sido siempre. Además de un gran impostor y un gran maldito, un paladín de sí mismo y un hombre en pie de guerra, entregado a la causa de su propia defensa. No volvió a dar charlas públicas, pero aceptaba todas las ocasiones de explicarse que se le ofrecían, empezando por entrevistas dedicadas a hablar de su propio caso o de casos semejantes al suyo, aunque Marco siempre se las arreglaba para hablar sobre todo de sí mismo y defenderse, sin importarle si sólo podía defenderse defendiendo a otro farsante. Acudía a actos públicos donde se encontraba con antiguos compañeros de su etapa en la CNT o de su etapa en FATAD, gentes que lo habían apreciado o que no lo habían apreciado, que lo habían admirado o que lo habían detestado o a los que había sido indiferente pero que habían seguido sin excepción y con incredulidad o con indignación o con vergüenza ajena las noticias de su escándalo, y que por regla general no le hablaban de él y lo trataban como si no hubiera pasado nada, o que procuraban esquivarlo. Marco intentó también recuperar su trato con la amical. Así, en reiteradas ocasiones pidió por carta una reunión para explicarse, para darles a sus antiguos compañeros su versión del caso Marco, para intentar rehabilitarse ante ellos y vincularse otra vez a la entidad y, cada vez que conseguía nuevos documentos que avalaban su condición de víctima de los nazis, por ejemplo, tras viajar a Alemania para filmar Itzvin en Ring Marco, la película de Santi Fillori y Lucas Bermal, enviaba copias por correo a la sede de la entidad en la calle Seals como prueba de que su versión de los hechos era correcta y de que no había mentido tanto como la gente pensaba. La amical no contestó ninguna de sus cartas, a pesar de que Marco recurrió a todos los argumentos posibles para que lo readmitieran, incluidos argumentos de pícaro genial y liante único como que sus antiguos compañeros debían ayudarle a recuperar su buen nombre a fin de que nadie pudiera criticarlos por haber permitido que un impostor presidiera la amical. En una ocasión, sin embargo, volvió a reunirse con ellos, o con un buen número de ellos. Fue en el funeral de Antonia García, una de las niñas del llamado convoy 927 o convoy de Angulema, un tren lleno de republicanos españoles exiliados que, en junio de 1940, partió desde aquella ciudad francesa hacia el campo de Maffhausen. Marco asistió al funeral porque había mantenido una buena relación con la fallecida y quizá también porque vio la posibilidad de reconciliarse con sus antiguos compañeros. Pero, si era esto último lo que perseguía, no lo consiguió. Aunque algunos le estrecharon la mano y se alegraron o parecieron alegrarse del reencuentro, para muchos miembros de la asociación fue una vergüenza que asistiera al acto, y más de uno evitó saludarle. Probablemente nadie entendió del todo su presencia allí. Marco ha vivido sus últimos años en estado de continua reivindicación personal. Asegura una y mil veces que no quiere ser rehabilitado, aunque lo que quiere es precisamente ser rehabilitado. Quiere dejar de ser un maldito, quiere dejar de ser el impostor y el mentiroso por antonomasia, quiere recuperar, si no su papel de campeón o rockstar de la llamada memoria histórica, porque Marco sabe muy bien que la llamada memoria histórica ya apenas existe, y que su caso contribuyó a acabar con ella, si por lo menos su papel de héroe cívico o de hombre excepcional, quiere que se admita que contribuyó a mejorar su país y a difundir sobre todo entre los jóvenes la verdad, la justicia y la solidaridad, quiere que se reconozca que él también fue una víctima de la barbarie nazi y franquista y un luchador contra ella y que su mentira fue una mentira beneficiosa y tan minúscula que apenas es una mentira o merece ser considerada una mentira, quiere que se diga que la sociedad entera se portó injustamente con él, que fue injusta, mezquina, salvajemente tratado por los medios de comunicación, quiere que todo el mundo acepte de una vez por todas y para siempre que él no es Alonso Quijano sino Don Quijote. Y no parará hasta que lo consiga. O eso dice, y yo le creo. En esta postrera empresa de su vida Marco trabaja solo, siempre que se presenta la ocasión y con los medios que tiene a su alcance, que son su oratoria y sus habilidades de pícaro, seductor y liante, cosas todas ellas que, a pesar de que sus 93 años de edad hayan mermado su energía, siguen casi intactas. En ocasiones también trabaja con otros, o intenta hacerlo, porque no desdeña la ayuda de nadie y porque es consciente de que ha perdido todo su crédito y tiene que intentar aprovecharse del crédito de los demás, aunque los demás no sepan que lo está intentando, o sobre todo si no lo saben. No importa quienes sean ellos. Periodistas, cineastas, escritores. Da igual. Lo importante es que tengan audiencia ahí, que le permitan salir en la foto y sobre todo que consiga que le defiendan, que reivindiquen su causa. La primera gran reivindicación que intentó, una vez transcurridos dos años desde el estallido de su escándalo, fue un largo reportaje titulado Historia de una mentira, y publicado por la revista Presencia. Sus autores eran dos buenos periodistas y buenas personas que lo habían conocido de jóvenes, que lo habían apreciado y que, a pesar del desengaño que se llevaron al descubrirse su impostura, seguían considerándose sus amigos, Carmen Vincioles y Paula Nao. La segunda reivindicación que intentó fue, en 2009, It's Win Enric Marco, la película de Santi Fillor y Lucas Bermal. La última, casi sobra decirlo, es este libro. Epílogo. El punto ciego. 1. En la primavera de 2012, cuando llevaba ya muchos años negándome a escribir este libro, pero faltaba poco para que dejara de hacerlo, el diario Le Monde nos pidió a un grupo de escritores que eligiéramos la palabra que mejor definía lo que escribíamos. También nos pidió que razonáramos en una página nuestra elección. Inmediatamente elegí mi palabra. No. Inmediatamente escribí lo que sigue. ¿Qué es un hombre rebelde? Se preguntó Albert Camus. Un hombre que dice no. Si Camus tiene razón, la mayoría de mis libros trata de hombres rebeldes, porque trata de hombres que dicen no, o que lo intentan y fracasan. Esto, en algunos de mis libros, no es muy visible. En otros resulta imposible no verlo. Soldados de Salamina gira en torno al gesto de un soldado republicano que al final de la guerra civil española debe matar a un jerarca fascista y decide no matarlo. Anatomía de un instante gira en torno al gesto de un político que, al principio de la actual democracia española, se niega a tirarse al suelo cuando los últimos golpistas del franquismo se lo exigen a tiros. Las palabras de Dante, infierno, tercero, sesenta, que sirven de epígrafe a anatomía de un instante, podrían quizás servir de epígrafe a la mayoría de mis libros. Coluiche F.C. Il Gran Rifiuto. Aquel que dijo el gran no. Dante se refería al Papa Celestino V, que renunció al papado, pero siglos más tarde Constantin Cabafís entendió que podía referirse a todos los hombres. A cada uno le llega el día, escribe Cabafís, de pronunciar el gran sí o el gran no. De eso trata la mayoría de mis libros. Del día del gran no, o el gran sí. Es decir, del día en que uno sabe para siempre quién es. ¿Y en este libro? ¿Qué pasa con este libro que durante tantos años no quise escribir y ya estoy terminando de escribir? ¿No hay en este libro nadie que diga no, o que lo intente y fracase? Es sólo la historia de un hombre que siempre dice sí, de un hombre que siempre está con la mayoría y en medio de la muchedumbre, un hombre que no es nadie o que al menos nunca conoce el día en el que sabe para siempre quién es. En sus charlas y declaraciones públicas, Marco aseguraba con énfasis que los héroes no existen, pero ya sabemos lo que pasa con los énfasis, y sobre todo con los énfasis de Marco, y también sabemos ya que, al decir que no existen los héroes, lo que Marco quería decir es que el héroe era él. Ahora bien, no hay en este libro que habla de un falso héroe ningún héroe de verdad. Claro que lo hay. Todos sabemos que siempre hay hombres capaces de decir no. Son poquísimos, y además los olvidamos o los ocultamos enseguida, para que su no estrepitoso no delate el silenciosos y de los demás. Pero todos sabemos que los hay. Ahí están, en este libro, Fernández Vallet y sus compañeros de la UJA, ese puñado de chavales del extrarradio barcelonés que a principios de 1939, cuando los franquistas ya habían entrado en la ciudad y la guerra estaba perdida y todo el mundo dijo sí, dijeron no, no se conformaron, no dieron su brazo a torcer, no se resignaron a lo propio, la indecencia y la humillación común de la derrota, y de esa forma supieron para siempre quienes eran. Ahí están. Aquí están, por última vez, tras más de 70 años de ocultación y olvido. Honor a los valientes. Pedro Gómez Segado, Miquel Colás Cambolero, Julia Romera Yáñez, Joaquín Miguel Montes, Juan Ballesteros Román, Julio Meroño Martínez, Joaquín Campen y Puello, Manuel Campen y Puello, Fernando Villanueva, Manuel Abad Lara, Vicente Abad Lara, José González Catalán, Bernabé García Valero, Jesús Cárceres Tomás, Antonio Beltrán Gómez, Enric Vilella Trepat, Ernesto Sánchez Montes, Andreu Prats Mayarín, Antonio Asensio Forza, Miquel Planas Mateo y Antonio Fernández Vallet. ¿Quién más? ¿Hay alguien más que haya dicho no en este libro? Por supuesto, Benito Bermejo. El malvado secreto de esta historia es en realidad su héroe secreto, o uno de sus héroes. Aunque la palabra héroe, quizás es inexacta. Más que un héroe, Bermejo es un justo. Uno de esos hombres que hacen su trabajo en silencio, con molestia, probidad y testarudez, uno de esos tipos a quienes, llegado el momento decisivo, su sentido del deber infunde valor suficiente para decir no, si es necesario metiendo el dedo en el ojo y convirtiéndose en acuafiestas, como hizo Bermejo denunciando a Marco en plena fúnebre fiesta de la memoria, con la fúnebre industria de la memoria funcionando a pleno rendimiento. ¿Alguien más? Vuelvo a Albert Camus. La frase más citada del escritor francés no la escribió él. La pronunció el 12 de diciembre de 1957 en Suecia, poco después de recibir el premio Nobel. En su versión más difundida, y concluyente, dice así. Creo en la justicia, pero, entre la justicia y mi madre, elijo a mi madre. Aunque fue atacado a muerte por decir eso, lo que en realidad dijo Camus no fue exactamente eso, y no tenía exactamente el sentido genérico que sus enemigos le atribuyeron. Pero me da lo mismo, como mínimo hoy. Como mínimo hoy, me atengo a esa frase. Lo que es más importante. Cuando estalló el caso Marco, la mujer y las dos hijas de Marco, que debieron de sufrir tanto o más que Marco, a su modo se atuvieron a ella. Entre un principio abstracto y un ser de carne y hueso, eligieron a un ser de carne y hueso. En aquellos días de fin del mundo para Marco, las tres mujeres permanecieron junto a él, las tres lo arroparon, ninguna de las tres le pidió más explicaciones que las que él quiso darles. Más aún, al día siguiente del estallido del caso, Ona, que entonces tenía 21 años, intervino por teléfono y por sorpresa en un programa matinal de la televisión catalana en el que estaban atacando a su padre, y poco después volvió a defenderlo con un artículo publicado en el país en respuesta a una carta abierta que le había dirigido un antiguo miembro de la Junta de la Amical, reprochándole su intervención televisada en defensa de Marco. Entre la verdad y su padre, Ona Marco eligió a su padre. Entre la verdad y su padre, Elizabeth Marco eligió a su padre. Entre la verdad y su marido, Danio Libera eligió a su marido. Ninguna de las tres se arrugó entonces y ninguna se ha arrugado después, durante todos estos años en los que Marco se ha convertido en el gran impostor y el gran maldito, y en los que nadie les ha oído dirigirle un reproche, ni hacerle una demanda de desafecto. A la mierda con la verdad. Honor a las valientes. ¿Esto es todo? ¿No hay ningún otro héroe por ahí? Un momento. ¿Y nuestro héroe? ¿Y Enric Marco? ¿Es solo un falso héroe? Nunca dijo no, o al menos lo intentó y fracasó. ¿Nunca ha sabido para siempre quién es? ¿No se puede ser al mismo tiempo un falso héroe y un héroe verdadero, un héroe y un villano, igual que Don Quijote es al mismo tiempo ridículo y heroico, o está loco y cuerdo a la vez? ¿Es posible que el gran villano visible de este libro sea al mismo tiempo su gran héroe invisible? ¿Es posible que el hombre del gran sí sea al mismo tiempo el hombre del gran no? Y, hablando de Don Quijote, que a los 50 años se rebeló contra su destino de Hidalgo sin gloria y, para no conocerse o no reconocerse a sí mismo y no morir como Narciso ante las aguas resplandecientes de su propia imagen espantosa, se dio un heroico nombre nuevo y una nueva identidad heroica y una nueva vida heroica y se reinventó por completo para vivir las heroicas novelas que había leído, ¿no hay en Marco una grandeza de algún modo parecida? ¿No se rebeló Marco también y no es su rebelión contra la insuficiencia y la estrechez y la miseria de la vida una forma máxima de rebelarse como el rebelde de Camus, la rebelión total del hombre que dice no y que, pasada ya la cumbre de la vida, quiere seguir viviendo cuando ya no le corresponde vivir, o que más bien quiere vivir todavía, contra todo y contra todos, todo lo que no ha vivido hasta entonces? ¿No es la mentira de Marco una mentira vital ni oscheana, una mentira épica y totalmente asocial y moralmente revolucionaria porque pone la vida por encima de la verdad? ¿No tuvo que elegir Marco entre la verdad y la vida y, contraviniendo todas las reglas de nuestra moral, todas nuestras normas de convivencia, todo aquello que a nosotros nos parece sagrado y respetable, eligió la vida? ¿No es ese enorme si un enorme no, un no definitivo, 2. El viernes 5 de abril de 2013 mantuve una larga conversación con Marco en mi despacho del barrio de Gracia, en Barcelona. Meses atrás había dejado de resistirme a escribir este libro y, desde entonces trabajaba en él a tiempo completo, la víspera había estado también en mi despacho con Joan Villarroya, uno de los historiadores que mejor conoce la guerra civil en Cataluña, tratando de aclarar qué había de verdad y qué había de mentira en el relato que Marco hacía de su peripecia de guerra, y el miércoles me había pasado el día en la sede de la Amical de Madhausen, en la calle Seals, buceando en su archivo y hablando con Rosa Torán y con otros miembros de la entidad. Fue allí donde concerté la cita del viernes con Marco. En determinado momento, feliz y abrumado por la cantidad de papeles sobre nuestro hombre que se conservaban en la sede de la Amical, le pregunté a Torán si podía fotocopiarlos para examinarlos con calma. Torán me contestó que sí, siempre que contase con el permiso de Marco. Inmediatamente cogí el teléfono y le llamé. Lo hice con algún temor, porque Marco y yo aún no habíamos salido del todo de la fase inicial de nuestra relación, cuando yo trataba a duras penas de ocultar la mezcla de recelo y desagrado que él me inspiraba, y Marco aún quería y no quería que yo escribiera este libro y trataba de seducirme mientras se defendía de mi asedio, enredándome en su telaraña de pícaro genial y liante único, aceptando que nos reuniéramos sólo con cuentagotas y haciendo lo posible por mantener el control sobre lo que yo averiguaba. De modo que, mientras marcaba el teléfono de Marco para pedirle que me dejara fotocopiar aquellos papeles de la Amical, temí que no me dejara hacerlos sin examinarlos él mismo con antelación. Me equivoqué. Marco me dijo que fotocopiase lo que quisiese. Luego hablamos brevemente, No sé cuánto tiempo hacía que no nos reuníamos para que él siguiera contándome su vida, pero sí sé que desde unos días atrás yo le apremiaba por teléfono para que nos viésemos y que él me esquivaba con pretextos, de modo que aproveché aquella llamada para decirle que el lunes me marchaba a Berlín, donde iba a pasar cuatro meses como profesor invitado de la Universidad Libre. Me guardé muy bien de decirle, en cambio, que durante aquellos cuatro meses iba a volver de vez en cuando a Barcelona, con la esperanza de que mi falsa larga ausencia disparase otra vez su deseo ciclotímico de que yo escribiese este libro y le empujase a concederme la entrevista que venía reclamándole. La treta funcionó. Marco propuso que nos viésemos antes de mi partida y yo atrapé la ocasión al vuelo. Quedamos el viernes por la tarde. Si mis cuentas no me engañan, fue la quinta sesión que grabamos, la última de la tanda inicial. La grabé yo. Me había enseñado a hacerlo mi hijo, que nos había grabado en nuestras primeras sesiones pero enseguida dejó de hacerlo, demasiado ocupado como estaba con sus estudios para seguir ayudándome. La grabación dura casi tres horas. Cuando la hice, me faltaban por descubrir muchas cosas sobre Marco, y no estaba seguro de muchas otras. Tampoco había empezado a rondarme aún, que yo recuerde, la idea extravagante de que debía salvarlo. Adelanto que durante la grabación no ocurren ni se dicen cosas extraordinarias, o no más que las que se dicen y ocurren en las muchas otras horas que grabé a Marco, durante las cuales ocurrieron y se dijeron muchas cosas extraordinarias, salvo por el hecho de que en los últimos minutos, cuando el relato de Marco ha llegado a su final cronológico, es decir a la actualidad o a lo que entonces era la actualidad, y yo le ayudo a recapitular e interpretar algunos episodios que me ha contado en las sesiones anteriores, hay un instante en que parece como si los dos dejáramos por vez primera de lado nuestros papeles de perseguidor y perseguido o de asediador y asediado y por vez primera estableciésemos una especie de diálogo o de comunicación real. Es un momento extraño, casi mágico, o al menos lo es para mí, una especie de cambio derrasante en mi relación con Marco, y por eso no quiero terminar este libro sin contarlo, o más bien sin transcribir el diálogo que ambos mantuvimos en él, con la esperanza de que las palabras que intercambiamos reflejen una parte de su magia. En la imagen de la grabación, Marco está sentado en una butaca blanca, de Ikea, y solo se ve su cuerpo de los hombros hacia arriba. A mí no se me ve, claro, pero estoy sentado frente a él, con la cámara y el tripo de que la sostiene a mi lado. Marco viste camisa blanca, pañuelo azul con lunares blancos anudado a la garganta y jersey azul, prendido a la altura del pecho, fuera de foco, luce sin duda el pin con la bandera de la Segunda República. Como siempre, lleva el pelo del mostacho teñido, pero no el de la cabeza, que es ceniciento y escaso. Detrás de Marco hay una estantería llena de libros y, a su izquierda y su derecha, dos ventanas por las que suele entrar la luz de la mañana o la tarde. En el momento del que hablo, sin embargo, la luz natural se ha agotado y hemos prendido las luces artificiales de la estancia. A la derecha de Marco se levanta también una lámpara de pie, encendida. Añadiré que, al revisar las imágenes, hay tres cosas que me llaman la atención. La primera es el aire de fatiga de Marco, lógico en cualquier persona que, como él, llevase tres horas hablando sin parar, pero menos lógico en Marco. Ahora se me ocurre que quizás esa fatiga no solo explica el hecho de que Marco me deje hablar más de lo normal, sino también, al menos en parte, la atmósfera de rara complicidad o acuerdo en que parece envuelta la escena, la sensación que en aquel momento tuve de que Marco por fin se quitaba la máscara y mostraba su rostro auténtico. La segunda cosa que me sorprende es que, como mínimo a lo largo de esos minutos finales de la grabación, llamo a Marco de Tu. Él me llamó así casi desde el principio, pero en mi recuerdo yo había tardado mucho más tiempo en tutearle. Quizá fue aquel el primer día en que lo hice. La tercera cosa es que, en todo el diálogo, Marco no pronuncia ni una sola vez la palabra verdaderamente. Yo, no hace mucho, alguien que te aprecia me dijo lo siguiente. Enrique es una persona que de chico debió de sufrir mucho. Muchísimo. Y que si hay algo que necesita es que lo quieran. Ferozmente, lo necesita. Y todas las cosas que se inventó, todas sus mentiras, no son más que el recurso que usó para que lo quisieran, para que lo admiraran y lo quisieran. ¿Qué te parece? Marco, encogiéndose de hombros. No lo sé. Yo he sufrido tanto que ya ni me acuerdo. Cuando pienso que nací en un manicomio, que no tuve madre o que fue peor que si no la tuviese, porque estaba loca. Cuando pienso que casi no tuve padre y que fui rebotado de una casa a otra, de una familia a otra. ¿Te he contado alguna vez que una tía me peinaba con la raya en la derecha, otra con la raya en la izquierda y otra con la raya en el medio? No te puedes imaginar la rabia que me daba eso. ¿Tú te acuerdas del tacto de la mano de tu padre cuando eras pequeño? Yo no. No recuerdo que mi padre me cogiera de la mano, no recuerdo que me ayudase a hacer un trabajo del colegio, ni que me enseñase las cosas que sabía, a tocar el acordeón o la bandurría por ejemplo, no recuerdo ir a ninguna parte con él, ni hacer nada con él. No sé, yo creo que, sin tener conciencia de que era huérfano, Enric Marco sufrió mucho. Yo, y por eso necesitabas con tanta urgencia que te quisiesen y que te admirasen. Marco, supongo que sí, pero lo que quiero decirte es que no tengo conciencia de haber sufrido. Supongo que sufrí, pero no soy consciente de eso. Es raro, ¿no? Me acuerdo de cuando salía de casa de mi padre, huyendo de mi madrastra y gritando. Esto me pasa porque no tengo madre. Cuando yo hacía eso quería decir alguna cosa, ¿no? Quería decir que me faltaba una madre, y un padre también, quería decir que estaba sufriendo, ¿no? Yo, y también debiste de sufrir en la guerra, y después de la guerra. Debiste de pasar mucho miedo. Marco, mucho. Pero el miedo no era sólo mío, era de todos. Era un miedo general. En la guerra por motivos evidentes. Y después de la guerra también. Mucha gente tenía mucho miedo. Era un país encarcelado, un país de delatores, de sobornados, de prostituidos. Había de todo, y nada bueno. Y de todo por miedo. Por supervivencia. Para seguir viviendo a costa de lo que fuese. Yo, eso no se lo decías mucho a los chicos, ¿verdad? En tus charlas en los institutos, quiero decir. A lo mejor hubiese estado bien que se lo dijeses. Marco, ¿para qué? ¿Para mostrarles los sucios que podemos llegar a ser? ¿Qué iban a aprender con eso? No, lo que les decía a los chicos es que la vida puede ser muy dura, pero que un solo gesto de dignidad puede redimirte. Aquí, de repente, Marco vuelve a ponerse la máscara y, recobrando la energía, se lanza a contar una anécdota entresacada de su repertorio de aventuras gloriosas, como si ya no me hablase a mí sino a un gran auditorio abarrotado de gente. Cuando acaba de contar, la fatiga parece apoderarse de nuevo de él y quitarle otra vez la máscara. Después de un silencio, continúa. Tuve una vida mala. No me acompañó la suerte. Yo, ¿no tuviste tan mala suerte, Enric? Me refiero luego, a la posguerra, al franquismo y todo eso. No era una vida tan mala. Tenías trabajo, familia, llevabas más o menos la vida que llevaba todo el mundo, ¿no? Marco, sí. Supongo que sí. Yo, hasta que murió Franco y llegó la libertad. Entonces debiste de pensar. Joder, esto es la vida. Marco, incorporándose en la butaca y recobrando la energía pero sin recobrar la máscara, sonriendo con extraño entusiasmo, con los ojos brillantes y la boca abierta, y haciendo un gesto extraño con los brazos, rápido, furioso y festivo, mientras se vuelve a recostar en la butaca. Acabamos con todo. Hasta con el agua mineral. ¡Qué enorme alegría! ¡Qué cosa tan grande! Yo, ¿y entonces empezaste a inventarte tu pasado? Marco, y sí, yo supongo que sí. Prácticamente me sentí obligado. Aquella gente que había a mi alrededor me obligaba, todos aquellos chicos de familias ricas. Yo, ¿te refieres a salsas y a boada, a Ignacy de Gisbert? Marco, claro. Yo, entiendo. Te obligaban. Te admiraban. Te veían como un héroe. Marco, exacto. Yo no quería ser un héroe, pero sí quería que me quisiesen, como tú dices. Que me quisiesen y que me admirasen. Y me admiraban y me querían, ya lo creo. Las chicas se enamoraban de mí. Sí. Incluso últimamente, estando ya en la amical, con más de 80 años, había chicas de 17 diciéndome que me querían, medio persiguiéndome. Y sí, ¿he tenido necesidad de qué? Yo, de que te quieran y de que te admiren. Marco, sí. Yo, y crearte un pasado de héroe era la forma de que te admirasen. Marco, puede ser. A lo mejor. Sí, posiblemente me colgué esa medalla. Bueno, sí, me la colgué. Y luego llegó todo esto y lo pagué bien caro. Yo, ¿te refieres al escándalo? Marco, sí. Y me da mucha pena por Dani. Marco cambia de expresión y de repente suelta una risa breve. ¿Sabías que el gobierno francés iba a darme la legión de honor? Yo, no. Marco, estaban a punto de dármela. Hasta tenían escrito el informe. Menos mal que no me la dieron. Pero a Dani, tan francesa a ella, seguro que le hubiese hecho ilusión, y me hubiese admirado todavía más. No pudo ser. No fui capaz de darle eso. Yo le he dado muchas cosas, todo lo que he podido, tú lo sabes, pero parece que no he hecho las paces. Yo, ¿no has hecho las paces? Marco, yo creo que no. Yo, ¿con ella? Marco, eso es. No digo que ella no esté contenta. Lo que digo es que todo esto mío debió de hacerle sufrir muchísimo. Yo, tanto como a tus hijas. Marco, más o menos. Yo, ¿ves cómo has tenido suerte, Enric? Por lo menos en algunas cosas. Con tu mujer y con tus hijas, por ejemplo, has tenido mucha suerte. Marco, sí. Aunque no he hecho las paces con ellas. Yo, ¿y contigo? Marco, tampoco. Por eso estamos aquí, hablando, ¿no? Pero, claro, supongo que he sido un personaje un poco raro, ¿no? Con una vida un poco rara. Me han pasado tantas cosas. Aquí hace un largo silencio. Marco no me mira a mí ni a la cámara, sino a un punto situado frente a él. Parece abstraído, como si estuviera a punto de descubrir o recordar algo fundamental, algo que lo cambia todo o que puede cambiar del todo mi opinión sobre él, o como si de repente hubiera dejado de interesarle la conversación. Al final vuelvo a hablar yo. Yo, Enric, dime una cosa. Entonces la primera vez que notaste que la gente te admiraba por tu pasado fue a finales de los 60, cuando conociste a Salsas y Boada y de Gispert y empezaste a frecuentar a los jóvenes más o menos antifranquistas que iban a su academia, ¿no? Marco, sí, son los primeros admiradores que tuve. Yo, y luego, cuando muere Franco y llega a la libertad y el anarquismo se convierte en la moda del momento y, tú eres un líder anarquista y te ves rodeado de todos aquellos chavales anarquistas. En fin, allí debían de admirarte todavía más, todos esos chicos y chicas partidarios del amor libre y de la juerga permanente debían de quererte muchísimo, ahí debiste de triunfar totalmente. Marco, totalmente. Yo, allí notas que te quieren por tu pasado, que un pasado de militante antifranquista y de luchador clandestino y de combatiente republicano y de víctima de los nazis hace que todos esos chicos se vuelvan locos por ti. Marco, claro, es que yo soy el mayor de ellos, soy el viejo anarquista aunque todavía sea joven, soy el excombatiente republicano y el soldado que hizo la guerra aunque también sea uno de ellos. Soy todas esas cosas. Yo, y a ellos les encantan. Te quieren por ellas, por tu pasado. Hasta tu mujer te quiere por tu pasado, tu pasado le impresiona. Marco, bueno, no lo sé. Ella me conoce y, yo, no hablo de ahora, hablo de entonces. ¿No te quería Dani por tu pasado? ¿No la enamoraste con tu pasado? ¿No era parte de tu atractivo para ella? ¿No decías que te admiraba? Yo enamoré a mi mujer haciéndole creer que era escritor y al final tuve que hacerme escritor para que se quedase conmigo. Marco, sí, puede ser. Puede que para Dani eso no fuera una cosa más, puede que fuera importante. Ella era una chica de izquierdas, antifranquista, su madre había estado en la resistencia francesa. Yo, para ella tú también eras un héroe. Por eso la enamoraste. Marco, sí, puede ser. Ya sé por dónde vas, y a lo mejor tienes razón. Puede ser. Aquí vuelve a abrir otro silencio, aunque más corto que el anterior. Parece simplemente buscar por dónde seguir, o cómo evitar que yo siga por dónde voy. Mira, yo he sido, no diría una excepción, pero sí una persona diferente. Ni mejor ni peor. Diferente. Y en cualquier capítulo de mi vida hay cosas de las que me siento orgulloso y cosas de las que no me siento orgulloso, o incluso de las que me avergüenzo. ¿Eso le pasa a todo el mundo, no? Sobre todo a mi edad. A veces he intentado ponerlo todo en una balanza, ya sabes, lo bueno en este platillo, lo malo en el otro. Y, cuando hago eso, la balanza cae de mi lado, del lado bueno y no del malo, porque lo bueno pesa más que lo malo. Me avergüenzo de algunas cosas. Me avergüenzo de haber abandonado a mi madre en un manicomio, me avergüenzo de cómo traté a mi primera familia, me avergüenzo de mi mentira. Yo, ¿te avergüenzas? Marco, claro. Me arrepiento de lo que hice. No tenía por qué haberlo hecho, no sé por qué lo hice. Yo, lo hiciste para que te quisieran. Para que te admiraran. Marco, sí, pero no debía hacerlo. Y al pillarme Bermejo ya estaba cansado de hacerlo. Por eso yo mismo me delaté. Estaba harto de mentiras. Cuando Bermejo descubrió que había ido a Alemania como trabajador voluntario, yo hubiera podido decir, sí, es verdad, pero demostrad que no estuve en un campo de concentración, demostrad que no estuve en Flossenburg. No hubiesen podido, ni Bermejo ni nadie. Pero no lo hice. Estaba cansado de tanta mentira y quería decir la verdad. Por eso me delaté. ¿Me crees, no? Yo, no lo sé. Marco, pues créeme, por una vez deberías creerme. Aunque a estas alturas me da igual. Lo que te estaba diciendo es que en mi vida he hecho algunas cosas malas, pero el resto es bueno, o bastante bueno, y compensa a todo lo demás. Yo, Enric. Marco, ¿qué? Yo, ¿puedo decirte una cosa? Marco, claro. Yo, ¿recuerdas la primera vez que hablamos de este libro, del libro que voy a escribir sobre ti? ¿Recuerdas lo que te dije? Te dije que yo no quería rehabilitarte, ni absolverte ni condenarte, que eso no es mi trabajo ni el trabajo de un escritor, tal y como yo lo entiendo. ¿Sabes cuál es mi trabajo? Entenderte. En este punto, una gran sonrisa ilumina la cara de Marco, y él murmura, aliviado, alargando mucho la E. Bueno. No te confundas, Enric. Entenderte no es justificarte. Entenderte es solo entenderte. Nada más. Marco asiente varias veces, despacio. ¿Pero sabes una cosa? Me parece que empiezo a entenderte. Marco, incorporándose un poco en la butaca y levantando los brazos sin dejar de sentir. Mira, tengo que decirte una cosa. Si tu objetivo era entenderme, el mío era explicarme. Y tenemos que ir despacio, porque todavía tengo que explicarte muchas cosas. No podemos precipitarnos. Yo, no vamos a precipitarnos. No tenemos ninguna prisa. Yo por lo menos no la tengo. Marco, ni yo tampoco. Mi biografía es muy complicada. A lo mejor debería escribirla yo. Mis hijas me dicen, no vayas más con cercas. Escribe tú mismo tus memorias. Yo, ¿tus hijas no quieren que hables conmigo? Marco, no. Y Dani tampoco. Pero eso es porque no te conocen. Yo empiezo a conocerte. Antes solo te conocía por tus libros y tus artículos. Los he leído todos, ¿eh? Y en algunas cosas estoy de acuerdo contigo y en otras no. Pero siempre leo tus artículos, incluso los tengo recortados. Aquí Marco se pone otra vez su máscara de liante y se lanza a hablar de mis artículos y mis libros, tratando de halagarme. Le interrumpo. Yo, oye, Enric. Marco, ¿qué? Yo, que tus hijas tienen razón. Yo no puedo escribir tu biografía. Ni quiero escribirla. Tu biografía tienes que escribirla tú. Yo lo único que quiero, ya te lo he dicho, es escribir un libro en el que se entienda yo. Además, lo que me interesa de ti no es lo que es solo tuyo, sino lo que es de todo el mundo, mío también. Lo que es solo tuyo escríbelo tú, Enric. Tus hijas tienen razón. Marco, cruzando los brazos pero sin dejar de sonreír. Y... yo, y nada más. Que ya es tarde y te tienes que marchar. Tu mujer debe de estar esperándote. Solo quería decirte eso, que te empiezo a entender. Y que me alegro. Marco, bueno, bueno. Yo también me alegro. Yo, ¿tus hijas están asustadas? Marco, no. Solo que notan que cuando vuelvo a casa después de verte, después de una de estas sesiones, no estoy bien, y eso les preocupa. Pero hoy no será así. Hoy será diferente, porque has dicho que empiezas a entenderme. Y me alegro mucho. Y se lo diré a Dani en cuanto llegue a casa. Le diré, Dani, he estado con Javier y he estado muy a gusto. Ya no le tengo miedo. Aquí Marco suelta una gran carcajada, y a continuación, sin venir a cuento, vuelve a hablar de mis libros y artículos. Apago la cámara. 3. ¿Salvo de verdad Cervantes a Alonso Quijano en el Quijote? ¿De verdad estoy haciendo lo posible en este libro por salvar a Marco? Es que yo también me he vuelto loco o qué. Hacia el final del Quijote el bachiller Sansón Carrasco, disfrazado del caballero de la Blanca Luna, derrota en combate singular a Don Quijote en la playa de Barcelona y le exige que regrese a su aldea. Obligado por las leyes de la caballería, Don Quijote obedece, y al cabo de unos días llega a su casa vencido de los brazos ajenos, como dice Sancho, pero vencedor de sí mismo. Poco después, el caballero enferma de melancolía y recupera la cordura y, sereno y reconciliado con la realidad tras tanta ficción, en presencia de los amigos y familiares que lo rodean en su lecho de muerte se conoce a sí mismo o se reconoce como quien es, ya no soy Don Quijote de la Mancha sino Alonso Quijano, a quien mis costumbres me dieron renombre de bueno. Y abjura de los libros de caballerías. Verdaderamente se muere y verdaderamente está acuerdo Alonso Quijano el bueno, dice entonces su amigo el cura, igual que si fuese el mismísimo Marco, y acto seguido, como Narciso después de reconocer su imagen verdadera en las aguas de la fuente, Don Quijote expira. ¿De verdad quiero salvar a Marco? ¿De verdad es posible salvarlo? ¿De verdad pienso que, si la literatura no sirve para salvar a un hombre, por muchos errores que haya cometido, no sirve para nada? ¿Y cuando empecé a pensar ese disparate? ¿Cuando empecé a pensar que no bastaba con intentar entender a Marco, que no bastaba con averiguar por qué mintió, por qué se inventó y vivió una vida ficticia en vez de conformarse con vivir su vida verdadera? ¿Cuando empecé a decirme que el propósito de todos los libros no es suficiente para este libro y que al final la realidad puede salvar a Marco después de que durante casi toda su vida le salvara la ficción? ¿Estoy intentando salvarme a mí salvando a Marco? No lo sé. Me lo pregunto. Me pregunto si, a partir de determinado momento, a medida que me sumergía en este relato real o esta novela sin ficción saturada de ficción que durante años no quise escribir, no me habré comportado sin saberlo o sin querer reconocerlo como una especie de bachiller Sansón Carrasco, empeñado en derrotar a Marco con la verdad y en obligarle a volver a casa vencido de los brazos ajenos pero vencedor de sí mismo, si no habré buscado que recupere la salud y se reconcilie con la realidad y se conozca o se reconozca a sí mismo a fin de que, del mismo modo que Cervantes convirtió su libro en el gran difusor de la verdad definitiva de Alonso Quijano, yo pueda convertir este libro en el gran difusor de la definitiva verdad de Enric Marco, para mí sólo nació Enric Marco, y yo para él. Él supo obrar y yo escribir, solos los dos somos para en uno, en el anuncio que dé a conocer a todos que Marco ya no es ni pretende ser quien decía ser, que abjura de su heroico pasado ficticio como Don Quijote, abjuró de sus libros de caballerías, que ya no es Enric Marco, el héroe del antifranquismo y el antifascismo y el campeón o rockstar de la llamada memoria histórica, sino sólo Enric el mecánico, un hombre tan bueno como Alonso Quijano el bueno que un día se volvió loco y quiso vivir más, o más de lo que le correspondía, que quiso vivir todo aquello que nunca había vivido y mintió y engañó para conseguirlo, para que lo quisieran y lo admiraran. Y me pregunto también si, a partir del momento en que concebí ese propósito insensato, no pensé o intuí que entonces, cuando Marco por fin se reconociera como quien es en las aguas resplandecientes de este libro, moriría como muere Narciso, pero moriría cuerdo y sereno y reconciliado, igual que muere Alonso Quijano. Y este libro cobraría su sentido completo. Es así. ¿Es eso lo que de verdad me propuse? ¿Y no es un disparate? ¿No es una forma de intentar escribir un libro todavía más imposible que el que me propuse escribir? ¿Puede un libro reconciliar a un hombre con la realidad y consigo mismo? ¿Puede la literatura salvar a alguien o es tan impotente y tan inútil como todo lo demás y la idea de que un libro pueda salvarnos es ridícula y trasnochada? ¿Salvó Cervantes a Alonso Quijano y salvándolo se salvó él? ¿Quiero yo salvarme a mí salvando a Enric Marco? De acuerdo. Todos estos interrogantes son ridículos, trasnochados e insensatos, y el solo hecho de formularlos debería avergonzarme. Y me avergüenza. Pero, ¿para qué mentir, al mismo tiempo no me avergüenza? No me avergüenza en absoluto. Porque, aquí y ahora, no veo una forma mejor de decir no. No a todo. No a todos. No, sobre todo, a las limitaciones de la literatura, a su miserable impotencia y su inutilidad. Porque sí, lo pienso. Si la literatura sirve para salvar a un hombre, honor a la literatura. Si la literatura sólo sirve de adorno, a la mierda con la literatura. Eso me digo. Que, aunque sólo existiera una millonésima posibilidad de una millonésima posibilidad de que mis interrogantes no fueran insensatos, trasnochados y ridículos, y de que lo imposible se convirtiera en posible, merecería la pena intentarlo. También me digo que, a estas alturas, sólo hay una forma de averiguar si se salvará Marco, si me salvaré yo, y es terminando de contar la verdad sobre él, desenmascarándolo del todo como Cervantes desenmascaró del todo a Don Quijote. O sea, terminando de contar su historia. O sea, terminando de escribir este libro. 4. A mediados de abril de 2013, dos semanas después de la entrevista con Marco en mi despacho del barrio de Gracia durante la cual tuve el sentimiento de que nuestro hombre se quitaba la máscara y de que la relación entre ambos cambiaba, comí con Santi Fillol en el Salambó, un restaurante cercano a mi despacho. No nos veíamos desde hacía cuatro años, cuando por segunda vez quise escribir este libro y me puse en contacto con él, que acababa de filmar su película sobre Marco, y él me acompañó hasta Sant Cugat a conocer a nuestro hombre. En aquel intervalo apenas nos habíamos escrito algún correo electrónico, pero, a finales de 2012 o principios de 2013, Santi fue una de las primeras personas que conoció mi decisión sin vuelta atrás de escribir este libro o de dejar de resistirme a hacerlo. A partir de entonces había intentado en vano verle, para hablar sobre Marco y para que me prestase la documentación o parte de la documentación que Lucas Bermall y él habían reunido con el fin de rodar Itzvin en ring Marco. Según mi agenda, la cita fue el jueves 18, a las dos y cuarto de la tarde. Para entonces yo ya llevaba casi dos semanas viviendo en Berlín como profesor invitado en la Universidad Libre, y aquel día regresaba a Barcelona para promocionar las leyes de la frontera, una novela con ficción publicada el año anterior. El vuelo de Berlín había aterrizado en Barcelona a la una y media, lo que me permitió llegar justo a tiempo a la cita. Venía sediento y, apenas me senté en la planta baja del Salambó, de cara a la entrada de la calle Torrijos, conseguía traer la atención de una camarera joven, de rasgos orientales, y pedirle una cerveza. No habían transcurrido más que unos minutos desde mi llegada cuando vi aparecer a Santi por la puerta, con su aire de intelectual, sus gafas de intelectual y su barba descuidada, cargado con una bolsa de plástico. Le hice un signo, me vio, vino hasta mí, nos saludamos. La camarera me sirvió en aquel momento mi cerveza, y Santi aprovechó para pedir otra mientras dejaba en el suelo su bolsa, junto a la mesa. No recuerdo de qué hablamos al principio, porque yo estaba impaciente por hablar sobre Marco y todo lo demás me importaba poco. Vagamente recuerdo que Santi me contó que había pasado una temporada fuera de Barcelona, tal vez en Buenos Aires, tal vez rodando una película. Vagamente recuerdo que le expliqué en qué parte de Berlín estaba viviendo, y que le hablé de mis clases. La camarera llegó con la cerveza de Santi y aprovechó para tomar nota de lo que queríamos comer. Una vez que se hubo marchado, Santi preguntó. Bueno, parece que por fin te decidiste a escribir sobre Enric, ¿no es cierto? Sí, contesté. Ya sabía que acabarías cediendo, dijo. Y apuesto a que Enric lo sabía también. ¿Te acuerdas de lo que te dijo el día que almorzamos con él en Sant Cugat? ¿A qué te refieres? Claro, Javier, recitó, imitando la voz de Marco, yo siempre he sabido que era un personaje tuyo. Santi se rió. Yo estaba atónico. ¿De verdad dijo eso? Pregunté. Tan verdad como que ahora este día y estamos en el salambó, contestó. Es increíble. No me acordaba. ¿Cómo te vas a acordar? Con el cabreo que te agarraste, che. Parecía que el pobre Enric te hubiese hecho algo. Se me cruzaron los cables, me disculpé. Supongo que no era el momento adecuado para escribir sobre él. Mi padre acababa de morir, mi madre estaba mal, yo también estaba mal. Me parece que tuve miedo. Me dijiste que estabas alto de realidad, que necesitabas ficción. Y tú me dijiste que Enric era pura ficción. Y era verdad. Por eso voy a escribir sobre él. La camarera nos sirvió el primer plato. Sin hacerle caso, Santi se agachó, cogió la bolsa que había dejado junto a la mesa y me la alargó. He estado pensando qué es lo que te podía traer, dijo, mientras yo abría la bolsa. Y he llegado a la conclusión de que lo mejor que puedo darte es eso. Dentro de la bolsa había un disco duro de ordenador y una disquetera llena de DVDs. ¿Qué es? Pregunté. Todo el material que rodamos para la película, contestó. 70, 80 horas de Enric Marco. Quizá más, ya no me acuerdo. Toneladas de Enric Marco en bruto. Ahí está todo. Bueno, contame ahora de tu libro. Mientras comíamos le hablé de mi libro. Me escuchó con atención, como si su película no le hubiese saturado de Marco, como si estuviese buscando una excusa para volver a filmarlo. Le expliqué que estaba intentando reconstruir la vida verdadera de Marco desde el principio hasta el final, desde su nacimiento hasta el estallido de su caso. O hasta después del estallido de su caso, le hablé de las largas sesiones que habíamos grabado en mi despacho, de las pesquisas que estaba llevando a cabo y de las personas con las que estaba hablando para verificar si lo que Marco decía era cierto o no. Le dije que Marco parecía querer y no querer que yo escribiera el libro, y que su mujer y sus hijas no querían que lo escribiera. Es lo que al principio nos decía también a nosotros, me interrumpió Santi. Que si Dani no quiere que hagamos la película, que si las niñas tampoco. Boludeces. Enric hace lo que le da la gana. Lo que digan su mujer y sus hijas le trae sin cuidado. En realidad, eso es sólo una forma de seducirte. En realidad lo que te está diciendo es, eres tan listo que me vas a calar. Y, como eres tan listo, mi mujer y mis hijas te temen. Y yo también. Pero es mentira. Enric no nos tenía ningún miedo, y no creo que te lo tenga a ti. Enric es muy listo, Javier. Es el perro callejero que tiene que buscarse la vida, y que te ve y que lo primero que piensa es, a ver cómo voy a meterme en casa de este para sacarle algo. Es así. En cuanto a lo de su pasado, la verdad es que nosotros nos centramos en su viaje a Alemania, lo demás nos interesaba poco. Ahora, si quieres que te diga cuál es mi impresión, te la digo. Mi impresión es que, en Enric, todo es mentira. Lo de su infancia, lo de la guerra, lo de la posguerra, lo de la clandestinidad. Todo. Es posible, dije. Pero las mentiras se fabrican con verdades. Las buenas mentiras, quiero decir. En eso tienes razón, concedió Santi. Las mentiras puras no se las cree nadie, continué. Las buenas mentiras son las mentiras mezcladas, las que contienen una parte de verdad. Y las mentiras de Marco eran buenas. Y eso es lo que estoy intentando sacar en claro. ¿Qué hay de mentira y qué hay de verdad en sus mentiras? Te vas a dar un buen hartón de trabajar, pronóstico Santi. Pero seguro que merece la pena. Enric siempre merece la pena. Es un yacimiento que nunca se agota. Nosotros no nos metimos con el Enric de la guerra y la posguerra, con el Enric del franquismo, aunque durante el rodaje estuvimos tantas horas con él que al final te hacías una idea. Y te aseguro que la idea que te hacías no era que había sido un resistente, alguien que hubiera estado en la clandestinidad ni nada parecido, sino que había sido un vividor, un pillo que, si podía, la pasaba en grande, con chicas y dinero y mucha vida nocturna. En aquel momento la camarera nos retiró el primer plato. Mientras lo hacía, Santi dijo. ¿Te fijaste en cómo le gustan las mujeres a Enric? Yo nunca estuve con él en un café sin que piropease a la moza. Si estuviera aquí, ya le habría dicho dos o tres cosas a esta mina tan linda. La camarera sonrió sin ruborizarse, quizás sin entender, y se marchó en silencio. Le pedí a Santi que me hablara del rodaje de Itzvín Enric Marco, de sus muchos días de convivencia con Marco, en Barcelona pero sobre todo de viaje en coche desde Barcelona hasta Kiel, desde Kiel hasta Flossenburg y luego de vuelta a Barcelona. ¿Estuviste ya en Flossenburg? Pregunto. No, contesté. Pues merece la pena. De toda la película, a mí la parte que más me gusta es la que rodamos en Flossenburg. Allá fue donde Enric dio más juego. Nunca había vivido en el campo, pero estaba como en su casa. Mucho más que en Kiel, donde había vivido de verdad. ¿Cómo es lo de Pessoa? El poeta es un fingidor. Finge tan completamente, que hasta finge que es dolor, el dolor que de verdad siente. Eso es Enric, un poeta. Santi se puso entonces a contar anécdotas del rodaje de la película. Contó por ejemplo que en Flossenburg habían estado con el director del memorial, a quien Marco conocía desde su primera visita al campo, y que el director aceptó darle la mano a Marco pero no aceptó las razones con que intentó disculpar su impostura. Luego contó cosas que le habían contado Paula Nao y Carmen Vincioles, los dos periodistas amigos de Marco que, años después de que estallara su caso, publicaron un largo reportaje sobre él en la revista Presencia y que, en una charla con estudiantes de instituto, le habían visto convencer a un neonazi de que sus ideas eran absurdas, o conocían a alguien que le había visto hacerlo, y también contó que un amigo suyo, director de cine, le había contado que en los años 70 sus padres tuvieron problemas económicos y que Marco, entonces secretario general de la CNT, se las arregló para ayudarles a capearlos. Ese también es Enric, dijo Santi. Por un lado el pícaro y el tramposo, y por otro el que se desvive por hacerle un favor a cualquiera. Enric es las dos cosas. No hay manera de separarlas. Lo tomas o lo dejas. Fue sólo entonces cuando me animé a hablarle a Santi de la última reunión que había mantenido con Marco en mi despacho, poco antes de marcharme a Berlín, o más bien de aquel momento casi mágico en que me había ganado la impresión de que Marco se quitaba la máscara, o de que se le caía, y de que yo le contemplaba como era en realidad y empezaba por fin a entenderle. Le dije a Santi que tenía la sospecha de que el Marco que él y Lucas Bermal habían filmado ya no era el mismo de ahora, que los años transcurridos desde entonces le habían cambiado, que ahora ya no era el hombre en permanente estado de reivindicación de sí mismo que ellos habían conocido, o no del todo, o que empezaba a dejar de serlo y a reconocer sus errores y a arrepentirse de lo que había hecho en vez de seguir defendiendo lo indefendible, es decir su impostura, que había decidido aceptar su equivocación y pedir disculpas. Le conté que, en el fondo, eso quizás había empezado en el momento mismo del estallido del caso, o justo antes, cuando, harto de mentiras, cansado de ser un impostor y de llevar una vida embustera, Marco había reconocido su farsa y se había delatado de manera voluntaria. Y, ahora que recuerdo estas cosas que le expliqué a Santi en el salambró, me doy cuenta de que por aquellas fechas quizá yo ya estaba empezando a pensar algo que sólo me atreví a pensar del todo tiempo después, y es que Marco no quería seguir escondiéndose detrás de la mentira, que quería contarme toda la verdad, porque quizás había llegado a la conclusión de que únicamente contando toda la verdad podría de verdad rehabilitarse. Es más, quizá durante aquella comida con Santi en el salambró, se me ocurre también ahora, intuí también por vez primera algo que apenas intuí del todo, fugazmente y con vértigo, meses después, un atardecer de finales de verano o principios de otoño, mientras volvía a Barcelona desde Sant Cugat por la carretera de la Rabasada, tras haberme pasado el día con Marco y haberle dejado a la puerta de su casa, cuando por un momento sentí que, en realidad, Marco nunca había querido engañarme, que nunca se había resistido a contarme su historia, que desde que yo había empezado a investigar en serio su vida él no había hecho otra cosa que tantearme para saber si era digno de que me contara la verdad y para guiarme hasta ellas y descubría que lo era, que Marco había construido a lo largo de casi un siglo la mentira monumental de su vida no para embaucar a nadie, o no sólo para eso, sino para que un escritor futuro la descifrase con su ayuda y luego la diese a conocer por el mundo, igual que Alonso Quijano había construido a Don Quijote y le había hecho perpetrar todas sus locuras para que Cervantes las descifrase y las diese a conocer por el mundo, y que en definitiva yo no estaba usando a Marco como capote, había usado a Rick Hickok y Perry Smith, sino que Marco me estaba usando como Alonso Quijano usó a Cervantes. Todo esto sentí durante un segundo aquella tarde en la rabasada, y por una parte me alegra y por otra lamento no haberlo sentido antes de mi cita con Santi en el Sarambó, porque se lo hubiese contado. No pude contárselo, y sólo le hablé, de forma cada vez más vehemente y precipitada, de mi última entrevista con Marco y de lo que había creído descubrir o entrever en ella y de lo mucho que Marco había cambiado en los últimos tiempos, hasta que tuve la impresión de que la sonrisa inicial con que me escuchaba Santi estaba a punto de derivar en una risa franca. ¿Qué pasa? Pregunté, adivinando de golpe qué pasaba. Nada, dijo Santi. Ambos estábamos tomando el café. ¿Ambos habíamos prescindido del postre? ¿De verdad crees lo que estás diciendo? ¡Guay, Javier, qué mal te veo! ¿De verdad crees que Enric se delató porque quiso? Enric se delató porque no le quedó más remedio, porque Bermejo le había agarrado y porque es muy listo y comprendió que lo mejor que podía hacer era contar el mismo lo que había pasado, para que no lo contase otro. Es decir, comprendió que lo mejor que podía hacer era tomar el control del discurso para tomar el control del escándalo. Eso es lo que intentó. Lo que pasa es que no le salió bien, porque no le podía salir bien, porque ni un genio del enredo como Enric podía enredar a todo el mundo con la pamema de que se había hecho pasar por un deportado para hacer el bien y para dar voz a los que no tienen voz y todos los demás cuentos. ¿Quitarse la máscara Enric? Ni en teo. Enric no se quita nunca la máscara. Siempre está actuando, siempre está haciendo el discurso que en cada momento le interesa. Con nosotros construyó el discurso de la víctima. Contigo parece que está construyendo el discurso del arrepentimiento y del perdón. Pero Enric no se arrepiente de nada, ni pide perdón nunca. Simplemente, considera que ahora lo que le conviene es eso. Nada más. ¿Tú crees? Pregunté, quizá para que siguiera hablando, de repente convencido de que lo que Santi decía era la verdad. No te quepa la menor duda, Javier, insistió. Con Enric nunca se puede dejar de pensar. Si dejas de pensar, te jode. Si llegas a una conclusión sobre él, te jode. Si piensas que ya le has entendido y que se ha quitado la máscara, te jode. Enric siempre tiene otra máscara detrás de la máscara. Siempre se escurre. Nosotros creemos que le metemos en nuestras historias, en nuestras películas y en nuestras novelas, pero en realidad es él el que nos mete en su historia, el que hace con nosotros lo que quiere. Enric es un enigma, pero un enigma raro. Cuando lo has descifrado, te plantea otro enigma. Y cuando descifras ese segundo enigma, te plantea el tercero. Y así hasta el infinito. O hasta el agotamiento. La comida terminó casi enseguida, porque Santi tenía un compromiso, y nos despedimos a la puerta del salambó. Desde entonces no he vuelto a verle. Por lo demás, tardé todavía muchos meses en empezar a escribir este libro, pero no he escrito una sola de las palabras que lo componen sin pensar en lo que Santi me dijo aquel día. 5. ¿Qué es entonces Enric Marco? ¿Quién es Enric Marco? ¿Cuál es su enigma último? En las charlas y entrevistas de su época de la amical, mientras contaba su falsa vida heroica, emocionante y aventurera, Marco se presentaba a sí mismo como una encarnación de la historia de su país, como un símbolo o un compendio o, mejor, como un reflejo exacto de la historia de su país. Tenía razón, aunque por razones exactamente opuestas a lo que él pensaba. Marco fue un joven obrero anarquista en la Barcelona de la Segunda República, cuando la mayor parte de los jóvenes obreros de Barcelona eran anarquistas, y siguió siéndolo en la Barcelona del principio de la guerra, cuando triunfó en la ciudad una revolución anarquista. Marco fue un soldado cuando la mayoría de los jóvenes españoles eran soldados, durante la Guerra Civil. Marco fue al final de la Guerra Civil un perdedor que, como la inmensa mayoría de los perdedores, aceptó a la fuerza la derrota y trató de escapar a sus consecuencias disolviéndose en la multitud, escondiendo o enterrando su pasado bélico y anarquista y sus ideales juveniles. Marco escapó al servicio militar, que era lo que casi todos los jóvenes de su edad deseaban hacer, y durante la Segunda Guerra Mundial se marchó a Alemania, que por entonces era un país de oportunidades, el país que, según decía todo el mundo en aquellos años, iba de ganar la guerra. Marco volvió de Alemania cuando ya todo el mundo estaba seguro de que Alemania iba a perder la guerra. Marco vivió el franquismo como lo vivió la inmensa mayoría de los españoles, creyendo que el pasado había pasado, sin rebelarse contra la dictadura, aceptándola implícita o explícitamente, aprovechándose en lo posible de ella para llevar una vida lo mejor posible, a ratos la vida de un marido y padre de familia común y corriente, a ratos la vida de un pícaro y un vividor, a ratos pasando a puros económicos y a ratos, sobre todo a partir de los años 60, disfrutando de la prosperidad burguesa de coche, casa propia y apartamento en la playa de la que entonces tanta gente empezó a disfrutar. Como casi todo el mundo, Marco comprendió en los años 60 que el franquismo no iba a ser eterno y que el pasado no había pasado del todo, y empezó a explotar, inventándola, su olvidada o aparcada o enterrada juventud republicana, y a la muerte de Franco, cuando rondaba los 50 años de Alonso Quijano, celebró como la mayoría de la gente el retorno de la libertad y se dispuso a disfrutar de ella y se politizó a fondo y se reinventó por completo o falsificando o maquillando o adornando su pasado, se dio un nuevo nombre y una nueva mujer y una nueva ciudad y un nuevo trabajo y una vida nueva. Y en los años 80, como tanta gente una vez pasada la transición de la dictadura a la democracia, Marco se despolitizó y sintió de nuevo que el pasado había pasado y que ya no podía explotar el suyo y, mientras la democracia se asentaba y se institucionalizaba, regresó como tanta gente a la vida privada y canalizó su actividad o sus inquietudes sociales y políticas no a través de un partido político sino de una organización cívica. Por fin, en la primera década del siglo, el pasado volvió con más fuerza que nunca, o al menos lo pareció, y, como mucha gente, Marco se lanzó a la llamada recuperación de la llamada memoria histórica, se sumó con entusiasmo a ese gran movimiento, usó la industria de la memoria y la fomentó y se dejó usar por ella, buscando en apariencia afrontar su propio pasado y el de su país, exigiéndolo en realidad, cuando en realidad no estaban haciendo, él y su país, más que afrontarlo sólo en parte, lo justo para poder dominarlo y, no afrontarlo de verdad y poder usarlo con otros fines. Así que, en el fondo, Marco tenía razón al decir en sus charlas que la historia de su vida era un reflejo de la historia de su país, pero no la tenía porque la historia de su vida guardara la más mínima relación con la historia que él contaba, una historia poética y rutilante, llena de heroísmo, de dignidad y de grandes emociones, sino porque era sobre todo la historia que él ocultaba, una historia prosaica y vulgar, llena de fracasos, indignidades y cobardías. O, dicho de otro modo, si Marco hubiera contado en sus charlas su historia verdadera, en vez de contar una historia ficticia, narcisista y kitsch, hubiera podido contar con ella una historia mucho menos halagadora que la que contaba, pero también mucho más interesante. La verdadera historia de España. Así que eso es lo que es Marco. El hombre de la mayoría, el hombre de la muchedumbre, el hombre que, aunque sea un solitario o precisamente porque lo es, se niega por principio a estar solo y siempre está donde están todos, que nunca dice no porque quiere caer bien y ser amado y respetado y aceptado, y de ahí su mediopatía y su feroz afán de salir en la foto, el hombre que miente para esconder lo que le avergüenza y le hace distinto de los demás, o lo que él piensa que le hace distinto de los demás, el hombre del profundo crimen de siempre decir sí. De modo que el enigma final de Marco es su absoluta normalidad. También su excepcionalidad absoluta. Marco es lo que todos los hombres somos, solo que de una forma exagerada, más grande, más intensa y más visible, o quizás es todos los hombres, o quizá no es nadie, un gran contenedor, un conjunto vacío, una cebolla a la que se le han quitado todas las capas de piel y ya no es nada, un lugar donde confluyen todos los significados, un punto ciego a través del cual se ve todo, una oscuridad que todo lo ilumina, un gran silencio elocuente, un vidrio que refleja el universo, un hueco que posee nuestra forma, un enigma cuya solución última es que no tiene solución, un misterio transparente que sin embargo es imposible descifrar, y que quizás es mejor no descifrar. 6. A mediados de octubre de 2013 viajé a Flossenburg con mi hijo. Fui yo quien tiempo atrás le sugirió la idea, porque necesitaba un ayudante para mi visita al campo, además de un cámara que la filmase, pero habíamos discutido el proyecto varias veces y lo habíamos aplazado otras tantas, y al final fue Raúl quien puso la fecha. Las cosas habían cambiado bastante para él desde que a principios de aquel mismo año o a finales del año anterior me había animado a escribir este libro y había grabado mis primeras conversaciones con Marco. Seguía estando fuerte y saludable y seguía adorando los coches, el deporte y el cine. A su modo, seguía siendo incluso un mil hombres, aunque estaba atravesando un bache. En verano había superado el examen de acceso a la universidad, pero había descartado la idea de hacer cine y había decidido estudiar otra carrera. Ahora, sin embargo, después de llevar unas semanas asistiendo a las clases, las dudas lo atenazaban. No sabía si de verdad le gustaba la carrera, no sabía si tenía aptitudes o capacidad de trabajo o interés suficiente para estudiarla. Estaba desconcertado, un poco alicaído, y, con el fin de airearse un poco y aclararse las ideas, me propuso emprender el viaje a Flossenburg del que hablábamos desde hacía meses. En cuanto a mí, aún no había empezado a escribir este libro, pero ya había atado todos o casi todos los cabos de la historia de Marco, había trazado un esquema minucioso para contarla y, embarazadísimo de ella, a punto de romper aguas, pensé que aquel era un momento perfecto para ir a Flossenburg. Primero, porque necesitaba hacer una última comprobación documental, que sólo podía hacer en Flossenburg. Segundo, porque recordaba el consejo de Santi Fillol de que fuera a Flossenburg y albergaba la intuición o la esperanza de que quizás en Flossenburg podía encontrar algo o podía ocurrir algo que terminara de redondear mi libro o que lo dotase de un nuevo e inesperado sentido o incluso que hiciese que todo encajase. Y tercero, porque había llegado a la conclusión de que Flossenburg era el lugar donde debía terminar este libro. Al fin y al cabo, era el lugar donde Marco había construido su gran ficción, el lugar de la ficción que durante tantos años había salvado a Marco, y no el de la realidad que tal vez le hubiera matado. Salimos de Barcelona a primera hora del jueves y llegamos por la noche en Urberg, a hora y media de Flossenburg, después de recorrer de punta a punta Francia y una parte del sur de Alemania, pasando por Montpellier, Lyon, Friburgo y Stuttgart. Por supuesto, durante el viaje nos dio tiempo de hablar de todo, de todo o de casi todo. Como yo también he tenido 18 años, sabía que un chaval de 18 años no acepta consejos de su padre, o por lo menos no acepta consejos explícitos, así que mi plan para aquel viaje consistía en no hablar nunca explícitamente del desconcierto de Raúl, a menos que él lo sacase a colación, pero aprovechar cualquier oportunidad para hablar implícitamente de él. Recuerdo por ejemplo que conversamos sobre la jungla de Cristal 5, la última película de Bruce Willis, que acababa de estrenarse en los cines y que, aunque no nos había gustado tanto como la jungla de Cristal 4, nos había gustado mucho, sobre todo porque en esta nueva entrega de la serie aparecía por vez primera el hijo del agente McLean, que era casi igual de bestia que su padre y que le ayudaba a salvar de nuevo el mundo salvando a los buenos y matando a los malos. Y recuerdo que, mientras hablábamos de Bruce Willis, o del agente McLean, le dije a Raúl que el marco que Marco se inventó era el Bruce Willis, o el agente McLean, del antifranquismo y el antifascismo. También recuerdo que hablamos de Rafa Nadal, para quien, en aquel tiempo, las cosas habían cambiado casi tanto como para Raúl, solo que en sentido inverso. A principios de año, cuando mi hijo estaba pletórico, Rafa Nadal parecía acabado, arrastraba una larga lesión y había caído varios puestos en la lista de la ATP, parecía que no iba a volver a ser el que había sido. Ahora, sin embargo, apenas unos meses después, todo era distinto. Rafa había recuperado su mejor tenis, había ganado un montón de torneos, incluidos Roland Garros y el Open USA, y volvía a ser el número uno del mundo. Y recuerdo que, mientras hablábamos de Rafa Nadal, le dije a Raúl que el marco que Marco se inventó era el Rafa Nadal de la llamada memoria histórica, pero sobre todo recuerdo que, sin dejar de hablar de Rafa Nadal o sin que pareciera que dejábamos de hablar de Rafa Nadal, le dije a Raúl que la vida daba muchas vueltas, que lo más inteligente que se había dicho sobre ella lo había dicho Montaigne, y es que es ondulante, unas veces sube y otras baja, y que lo que había que hacer era aceptar con el mismo ánimo la victoria y la derrota, entender que el éxito y el fracaso no son más que dos fantasmas o dos impostores tan impostores como Marco, y después de decir eso cité unos versos de Arquíloco, y ya estaba a punto de citar también a Rafa Nadal, que en una entrevista reciente había recomendado no caer en grandes euforias ni en grandes dramas, cuando comprendí que me había pasado de explícito, porque Raúl me cortó en seco. No te flipes, papi. Llegamos a Nuremberg sobre las nueve y media de la noche y nos alojamos en un hotel del centro. Al día siguiente, muy temprano, partimos hacia Flossenburg. Hacía una mañana clara y soleada, y durante cincuenta minutos circulamos por una autopista. Luego el cielo empezó a nublarse, y al salir de la autopista ya estaba del todo encapotado. Mientras yo le dictaba a Raúl descripciones del paisaje que recorríamos, con la idea de usarlas luego en mi libro, y él las apuntaba en su iPhone, avanzamos por una estrecha carretera que serpenteaba entre pueblos minúsculos, casas aisladas, prados verdísimos y árboles otoñales, hasta que por fin llegamos a Flossenburg, un pueblecito idílico escondido entre suaves montañas y bosques frondosos. No tardamos en localizar el antiguo campo. Dejamos el coche en un aparcamiento de la entrada, junto a un gran edificio de piedra gris y tejado rojizo que, según averiguamos enseguida, era la antigua comandancia del campo. Solo entonces empezó a filmar Raúl. Las primeras imágenes de la grabación están tomadas allí, en el aparcamiento, y en ellas se me ve contándole a la cámara el viaje que acabamos de hacer. Visto unos vaqueros, una camisa blanca y un jersey grueso, encima del cual me he puesto una chaqueta marrón. Hace un día frío iris. Parece a punto de llover. Detrás de mí se distingue a un grupo de jubilados entrando en el memorial del campo por el túnel del edificio de la antigua comandancia. También Raúl y yo nos adentramos por ese túnel. El memorial estaba en obras y, mientras lo recorríamos en busca del archivo y Raúl me seguía grabando, yo le hablaba del campo. Le contaba que había empezado a funcionar en la primavera de 1938 y había sido liberado en la primavera de 1945, que habían pasado por allí alrededor de 100.000 prisioneros, por lo menos 30.000 de los cuales habían muerto, que tenía varios subcampos, que no era un campo de exterminio sino un campo de concentración, y aquí tuve que explicarle la diferencia entre una cosa y la otra, que lo que ahora quedaba en pie y estábamos viendo, el memorial del campo, era sólo una pequeña parte de las instalaciones originales, y cosas por el estilo. Llegamos a la Appleplatz, el centro del campo y el lugar donde se contaba a los prisioneros cada mañana y cada noche, y donde tenían lugar los castigos, las torturas y las ejecuciones. A uno y otro lado de la plaza se hallaban los dos edificios más importantes que quedaban en pie del campo, la antigua cocina y la antigua lavandería, ocupados ahora por sendas exposiciones. Dejamos para luego las exposiciones y seguimos adelante, pero, al reparar en las casas que había detrás de la antigua cocina, casi pegadas a ella, Raúl comentó. No sé cómo hay personas que pueden vivir ahí, tan cerca de donde se mató a tanta gente. No es que esté cerca, le contesté. Es que eso también era el campo, ahí estaban las barracas de los prisioneros. Uf. Entramos en el memorial judío y en la capilla, y luego bajamos a la plaza de las naciones, donde se encuentran las lápidas dedicadas a los muertos de cada país. En la de los españoles destacaba una bandera rojigualda debajo de la cual había una inscripción en español. Catorce españoles asesinados en el Cazeta Campo Flossenburg. ¿Sólo catorce? Preguntó Raúl. Eso es lo que creía Marco, contesté. Y seguramente por eso eligió este campo, porque imaginó que por aquí habían pasado muy pocos españoles, y que nadie podría delatarle. Y es verdad que pasaron pocos, pero no tan pocos. Ahora se sabe que aquí estuvieron 143, y que como mínimo 55 murieron. Esta lápida debieron de ponerla muy pronto y no habrán querido cambiarla. Pasamos junto a la pirámide de las cenizas, entramos en el crematorio y lo recorrimos sin pronunciar palabra. Al salir, mientras subíamos por unas escaleras de piedra hacia el cementerio, volví a hablar. Ya no me acordaba de haber dicho lo que dije en aquel momento, pero está registrado en la grabación de Raúl y me temo que forma parte de los consejos o sermones o arengas implícitas que le solté desde que salimos de casa, aunque creo que en esta ocasión mi hijo no lo notó. Empecé contándole que durante un viaje a Polonia visité el campo de Auschwitz, y a continuación dije. Cuando voy a estos sitios no me deprimo, al contrario, me entra una especie de alegría. ¿Alegría? Preguntó Raúl. ¿Algo así, contesté? ¿Has leído si esto es un hombre? No, contestó. Lo escribió un tipo que fue prisionero en Auschwitz, y cuenta lo que le pasó allí, expliqué. Primo Levi, se llamaba. Me suena. Seguro que has oído hablar de él, continué. Es un escritor muy bueno, y ese libro es uno de los mejores que he leído en mi vida. Hay una escena sobre todo que no se me olvida, al menos no se me olvida el recuerdo que tengo de ella, que a lo mejor no es muy exacto. Levi habla de las colas que los prisioneros hacían en el campo a la hora de comer para que les sirvieran la sopa. Y cuenta que era un momento fundamental, el más importante del día. Si quien te servía la sopa hundía mucho el cazo y recogía algo de la sustancia que había al fondo del perol, todo iba bien. Pero, si no hundía el cazo y lo que te servía era solo líquido, catástrofe. Los prisioneros pasaban hambre a todas horas, y su supervivencia dependía de aquella chiripa total, del gesto automático del tipo que les servía a la sopa, de lo hondo que metiera el cazo. ¿Te das cuenta? Desde que leí eso no puedo servirme una sopa, o ver cómo me la sirven, sin acordarme de Levi. Ya habíamos llegado al cementerio y caminábamos entre las tumbas, de vuelta hacia la Apple Plats. A veces no me puedo creer la suerte que tengo, proseguí, tras una pausa. Mi padre y mi madre conocieron una guerra. Y mi abuelo y mi abuela. Y mi bisabuelo y mi bisabuela. Y así sucesivamente. Pero yo no. Siempre se dice que el deporte europeo por excelencia es el fútbol, pero es mentira. El deporte europeo por excelencia es la guerra. Durante mil años, en Europa, no hemos hecho más que matarnos. Y voy yo y soy el primero, la primera generación de europeos que no conoce una guerra. No me lo puedo creer. Hay quien dice que eso ya se acabó, que entre nosotros la guerra ya es imposible, pero yo no me lo creo. Ya ves este sitio, personas como tú y como yo muriendo aquí a millares, igual que perros, de la forma más asquerosa y más indigna posible. ¡Qué horror! Y Mako cogió todo esto y lo usó para ligar y para salir en la foto. ¿Y sabes una cosa? Lo peor es que no creo que lo hiciera con mala fe, en realidad estoy seguro. Era puro egoísmo. Yo, 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 yo y yo. Pura ignorancia, pura inconsciencia. Si Marco hubiera sabido de verdad lo que significa esto, si lo hubiera entendido de verdad, nunca hubiera hecho lo que hizo. De regreso en la Apelliglas entramos en el edificio de la antigua cocina, donde había una exposición temporal sobre el campo después del campo, es decir, sobre la historia del campo tras su liberación y hasta el presente. En las paredes y vitrinas entre las que se movían los visitantes había de todo. Objetos personales, recortes de periódicos y revistas, pantallas de televisión en las que se proyectaban una y otra vez películas, reportajes y noticias, documentos oficiales. Aunque a principios de siglo Marco había estado con alguna frecuencia en el memorial del campo, en la exposición no quedaba, por supuesto, ni rastro de él. Al salir de la antigua cocina cruzamos la Appelplatz para ir a la antigua lavandería, donde se hallaba la exposición permanente. El edificio de la antigua lavandería albergaba dos pisos y un sótano. En el piso de arriba se pasaba revista a la historia del campo desde su fundación a su liberación. El piso de abajo y el sótano estaban sobre todo dedicados a los prisioneros. Empezamos la visita por el sótano. Allí, en medio de fotos de prisioneros de varias nacionalidades, incluida una de un español, vestido de marinero y llamado Ángel Lecuona, que había sido asesinado el 10 de abril de 1945, trece días antes de la liberación del campo, se levantaba un fascistol de metal con un grueso volumen abierto por una página, en el que constaban, por orden alfabético, todos los nombres de todos los prisioneros del campo identificados hasta aquel momento. Ojeando el volumen y con el nombre que buscaba, a su lado había una fecha, 15 de agosto de 1900, y un número, 6448. Lo señalé. Este es el número de prisionero que usurpó Marco, dije. A continuación señalé el nombre que había a su lado y añadí. Y este es el nombre del tipo al que suplantó. Moner Castell, Enric, leyó Raúl. Luego comentó. Enric Moner se parece a Enric Marco. Claro, dije. Por eso pudo suplantarlo. Subimos al piso de arriba. Allí, encerrado en una vitrina, había un cuaderno abierto por una página en la que figuraba, escrita a mano, una lista de nombres. A la izquierda de cada nombre había un número y el nombre o la abreviatura del nombre de un país, y a la derecha una serie de anotaciones. Bueno, dije, deteniéndome frente a la vitrina. Esto es lo que hemos venido a ver. ¿El qué? Preguntó Raúl. Le indiqué el cuaderno y, mientras él lo filmaba, dije. Es uno de los libros de registro del campo. Ahí apuntaban los nazis, a mano como ves, los nombres y algunos datos de los prisioneros que llegaban a Flossenburg. Aunque, en realidad, esto no debe de ser el original, sino una copia, porque los libros originales están en el Archivo Nacional de Washington. Bueno, y ahora mira esto. Saqué del bolsillo de mi chaqueta un papel y doblado, lo desdoblé y se lo mostré a la cámara, que ahora ofrece, en la grabación, un primer plano del documento. ¿Sabes lo que es esto? Una fotocopia de una página del libro de registro. No es la misma página que está en la vitrina. La página de la vitrina va del prisionero número 13661 al número 13672, y esta va del 6421 al 6450. Y ahora, continué, señalando con un índice lo que estaba escrito junto al número 6448 de mi fotocopia, lee aquí. Span, leyó, y luego apartó de golpe la cámara, la imagen de la grabación hace un movimiento sin control, rapidísimo, y, mirándome con cara de susto, pegó un grito. Joder, pone Marco. En la sala había cuatro o cinco personas más, que se volvieron hacia nosotros. Raúl se dio cuenta, me miraba furioso y desconcertado. Seguía grabando, pero enfocaba el suelo. A ver, ¿qué es lo que pasa? Se impacientó, bajando la voz. Al final es verdad que Marco estuvo aquí. Ahora resulta que el tipo no mentía o qué. ¿A ti qué te parece? Contesté. Anda, grábame otra vez y te lo explico. Raúl me enfocó de nuevo, acalorado. Este papel, empecé, mostrándole mi fotocopia a la cámara, que vuelve a ofrecer un primer plano del documento, estaba en el archivo de la Amical de Maffhausen, en Barcelona. Al ingresar allí, Marco lo entregó como prueba de que había sido prisionero en Flossenburg. ¿De dónde lo sacó? De aquí, naturalmente. En uno de sus primeros viajes a Flossenburg, Marco le pidió a la gente del archivo que le fotocopiaran las páginas de los libros de registro donde había españoles, y entre las que le dieron estaba esta. ¿Recuerdas el número de registro que tenía Enric Monner? El 6448. O sea que, ahí donde tú y yo leemos Marco, en realidad pone Monner. La pregunta se impone. ¿Eso es casualidad? Es decir, ¿el tipo que escribió el nombre de Monner lo escribió de tal manera que parece el nombre de Marco, o que nos lo parece a nosotros? ¿O en realidad fue Marco el que escribió encima del nombre de Monner hasta que pudiese confundirse con el de Marco? ¿Eso es lo que hemos venido a averiguar aquí? ¿Y es importante? En teoría no, pero en la práctica sí, contesté. Para mí por lo menos. Una cosa es que Marco se encontrara en el libro de registro con este regalo de los dioses, que le permitía rematar su impostura, y otra cosa es que el regalo se lo hiciese él. Que yo sepa, Marco no fabricó ninguna prueba falsa. Esta sería la primera, o la única. Y yo quiero saber si una noche, después de volver de un viaje a Flossenburg, se encerró en una habitación de su casa y, él solito, con mucho cuidado y a escondidas de su mujer, amañó la prueba que le faltaba. ¿Y sabes cómo podemos averiguar si lo hizo o no? Muy sencillo. Comparando esta fotocopia con el original, que no puede andar muy lejos. Ahora solo hace falta encontrarlo. Mientras subíamos al primer piso, Raúl murmuró. Joder, qué susto me has pegado. ¿Te imaginas que Marco hubiese estado aquí de verdad? En el primer piso, justo a la entrada de la exposición, había una mesa detrás de la cual estaba sentado un bedel. Detrás del bedel había un estante con libros y DVDs sobre el campo. Como yo no hablo alemán, y Raúl tampoco, le pregunté al bedel, un hombre de ojos saltones, nariz puntiaguda y bigote lacio, si hablaba inglés. No lo hablaba, o muy poco. A pesar de ello intenté explicarle, en inglés, lo que estaba buscando. Naturalmente, no me entendió. Saqué mi fotocopia de la página del libro de registro donde figuraba el nombre de Monner, y se la enseñé mientras repetía en inglés la palabra archivo. El bedel pareció por fin entenderme y señaló el piso de abajo mientras soltaba una parrafada en alemán. Creyendo que quizás en el piso de abajo guardaban las demás copias de los libros de registro, lo que estaba allí el archivo, Raúl y yo bajamos al piso de abajo. No encontramos ni el archivo ni las demás copias de los libros de registro. Volvimos a subir y volví a intentar explicarle al bedel, despacio y vocalizando, lo que quería, y a mitad de la explicación me entregó un formulario y un bolígrafo para rellenarlo. El formulario estaba escrito en inglés, pero no guardaba la menor relación con lo que yo pedía. Me quedé mirando al bedel, perplejo, y en ese preciso momento, mientras a mi lado Raúl decía algo, que no entendí, me di cuenta de que el bedel era idéntico a Sigmund, un actor cómico alemán que se había hecho famoso en los años 30 y 40 actuando en comedias de Ernst Lubitsch. Ya había empezado a escribir mi nombre y mi apellido en el formulario, no sé muy bien para qué, cuando le oí pronunciar al bedel un nombre conocido. —Sí, sí, dije, levantando de golpe la vista del formulario y asintiendo con fuerza. —Ibel. —Yohanes Ibel. El bedel me indicó que esperara y, con urgente seriedad, cogió el teléfono y realizó una llamada. Mientras hablaba, Raúl preguntó. —¿Quién es ese? —Ibel. —El historiador que se encarga del archivo. Debí haber preguntado por él desde el principio. Es amigo de Benito Bermejo. Cuando colgó el teléfono, el bedel señaló una ventana a través de la cual se veía el edificio de la antigua comandancia y soltó otra parrafada en alemán, de la que solo saqué en limpio un nombre masculino, Johannes Ibel, y otro femenino, Annette Krauss. Raúl y yo caminamos a toda prisa por la apelplaz hacia la entrada del campo mientras yo comentaba el lío que habíamos montado con el bedel. —Lo has montado tú solo, me corrigió Raúl. —El tipo era idéntico a Sigruman, dije, o más bien pensé en voz alta. —¿Quién? —Le expliqué a Raúl quién era Sigruman, mencioné mi noctita y tuvi o noctubi. —Eres un friki, dijo. Al archivo se entraba por una puerta lateral del edificio de la antigua comandancia. Llamamos a un interfono y nos abrieron. Al fondo de un pasillo aguardaba una chica de veintitantos años, sonriente, delgada, de ojos claros y pelo castaño recogido con horquillas. Un pañuelo verde casi le ocultaba la garganta. Mientras nos hacía pasar a su despacho y nos invitaba a sentarnos frente a su escritorio, la chica explicó en un inglés impecable que se llamaba Annette Krauss y que era la ayudante de Johannes Ibel, quien aquel día se encontraba en el campo de Dachau. También se ofreció a ayudarnos en lo que necesitásemos. Sentado ante nuestra anfitriona en aquella gran oficina de grandes ventanales que daban a la entrada del campo, una oficina que sin duda compartía con otras personas, aunque en aquel momento estábamos los tres solos en ella, lo primero que le pregunté fue si le importaba que mi hijo nos grabase. Annette Krauss sonrió y dijo que no. Entonces, mientras Raúl empezaba a grabarnos, le conté a la chica que era escritor y que estaba escribiendo un libro sobre Enric Marco. Ella, por supuesto, había oído hablar de Marco, pero no lo había conocido porque todavía no trabajaba en el memorial cuando él lo visitaba, ni siquiera cuando estalló el caso. Me preguntó qué clase de libros escribía. ¿Novelas, contesté? A veces novelas con ficción y a veces novelas sin ficción. Esta será sin ficción. Claro, dijo ella. Aquí la ficción ya la puso el señor Marco, ¿no? Exacto, contesté. La chica parecía encantada de atendernos, así que estuve un rato hablando con ella mientras Raúl nos grababa. En respuesta a mis preguntas, Annette Krauss me informó sobre el funcionamiento del archivo, sobre la historia del campo y del memorial, sobre la base de datos que había confeccionado Johannes y Bell, y me dio orientaciones bibliográficas y precisó algunos datos y algunas fechas. Cuando terminó el interrogatorio, le dije que tenía una última cosa que pedirle. ¿Qué cosa? Preguntó, sonriendo hacia la cámara de Raúl. Saqué la fotocopia de la página del libro de registro donde figuraba el nombre de Enric Monner, el nombre que, tal y como estaba escrito, tanto se parecía al de Enric Marco, le expliqué el problema que tenía y le pregunté si podía ver el original, o la copia del original, para comprobar si Marco había modificado la fotocopia o no. Por supuesto que puede verlo, dijo. Se levantó y salió del despacho. Mientras estaba fuera, Raúl apagó la cámara y nos miramos expectantes. Por un momento recordé a Bruce Willis y a su hijo en trance de salvar el mundo. Seguro que es una casualidad, aventuró Raúl. Seguro que no, repliqué. Annette Krauss regresó al cabo de unos minutos con un papel en la mano, que depositó en la mesa de su escritorio, entre Raúl y yo, y se quedó de pie en medio de los dos. El papel era una fotocopia de la página del libro de registro que yo le había pedido. Coloqué mi fotocopia junto a ella, Raúl se olvidó de volver a grabar y los tres nos inclinamos sobre el escritorio para comparar ambos documentos. La verdad saltó a la vista enseguida. Marco había hecho una obra maestra. En el libro de registro no habían escrito Monner, sino Monet, y nuestro hombre había aprovechado aquel acento providencial para construir con él una C. Luego, fácilmente, había convertido la O, en A, la N, en R, y había terminado la palabra con una O, de tal manera que, después de repasar con cuidado el nombre, era como si en el libro no hubiesen escrito Monet, ni Monner, sino Marco. Además, buscando que no se notase la manipulación, había repasado también la abreviatura Span, de Spanier. Español, que había junto a la palabra Monet, para que las letras de ambas tuvieran el mismo grosor y parecieran salidas de la misma mano. Los tres nos miramos. La cámara de Raúl no captó el momento, pero yo no me olvidaré de él. Tenía usted razón, dijo Annette Krauss, sin dejar de sonreír. Y yo pensé, pensando en Marco, sabía que no me fallaría. Es el puto amo. Dijo Raúl, sin poder contenerse. Y yo pensé, pensando en Raúl, sí, pero él también es Enric Marco. Fin. 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 Gracias por ver el video.